... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a esta última edición de la temporada del Braserillo, este programa, decano ya en sus pantallas, esta tertulia, debate, donde analizamos con la ayuda de los mejores analistas de la actualidad nacional, regional y provincial, y que un año más, después de 23 temporadas, con otros profesionales, con otros compañeros presentadores, ha contado con la participación de políticos, periodistas y representantes socioeconómicos, y que sigue siendo, gracias a ustedes, un debate referente en la provincia, en la región y en otras muchas zonas de cobertura, donde se nos ve ahora también en toda España a través de la tecnología Smart TV. Pero como la actualidad es la que manda, vamos a analizarla ya, con el periodista y director del diario, también decano ABC en Castilla-La Mancha, es el decano en España de la prensa española, Antonio González Jerez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchos años de ABC, ¿verdad? Pues sí, bastantes. Y ojalá, con muchos años todavía con el papel, aunque ahora también con las ediciones digitales, precisamente alguien que dirige, que es gerente de un semanario, no de semanario, de un diario, de un digital diario, porque este está a las 24 horas, Interrem no cierra, es el periodista Carlos Muñoz, que es el gerente de CLM Press, y también experto en formación, Carlos, bienvenido. Muy buenas, muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Encantado. Carlos Bermejo, periodista, experto en comunicación política y empresarial, bienvenido al Brasilillo de nuevo. Muchísimas gracias, un placer. Y nuestro abogado, aunque también es opinador, Florentino Delgado, al que saludo ya, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias por acordaros de que en el Brasilillo hace calor. Efectivamente, por eso estáis así, pero nosotros guardamos también la forma... Bueno, es el aire acondicionado, lo que hace calor, ¿verdad, Antonio? Son la cantidad de focos que tenemos, que nos están alumbrando, porque ustedes están viendo esa imagen ahora mismo, pero el sol de cara de los focos nos está pegando. Último tramo de la temporada y que aparte, como decimos, de analizar, también va a resumir en este programa, pues algunas cuestiones muy interesantes. Hoy vamos a hablar, creo, que es muy interesante escuchar también a nuestros invitados sobre lo que va a ser este segundo tramo de legislatura política en Castilla-La Mancha. Solo hemos llegado al ecuador de la legislatura municipales de los alcaldes, pero también hemos llegado al ecuador de la propia legislatura autonómica gobernada por el Partido Socialista. Hoy les voy a retar a que se mojen a los cuatro sobre el escenario, el horizonte que se vislumbra en este segundo y último tramo de la legislatura para los principales partidos políticos autonómicos. ¿Qué le queda por hacer, por ejemplo, al Ejecutivo Socialista que lidera Emiliano García Page en Castilla-La Mancha? ¿Qué pasará con las nuevas presidencias provinciales, algunas renovadas del Partido Popular de Paco Núñez? ¿Cuál será, a juicio de nuestros analistas, el futuro de ciudadanos en la región? ¿Habrá crecimiento o no de Vox? ¿Y Podemos, de momento, que no da señales de vida en la región como Partido Consolidado? ¿Qué hará? ¿O si piensan que aparecerá también alguna formación que aterrizaría en Castilla-La Mancha? Creo que será interesante ese resumen o lo que ellos vislumbran, esos pronósticos. Pero antes hay que hablar de otros asuntos y del asunto el más importante y por encima de todos, la pandemia, el COVID, que este pasado fin de semana abría un poco la puerta, o mejor dicho, se abría la boca, la cara, la mitad de nuestros rostros con la retirada de las mascarillas en zonas exteriores. ¿Cómo ha sido la experiencia, creéis, sobre este nuevo uso de la mascarilla protectora? ¿Creéis que ha sido, Antonio González Jerez, empiezo por ti, positiva la retirada? ¿O esto es para tomárselo en serio y con mucha prudencia por la llegada de la variante del virus denominado Delta? Bueno, yo creo que, y a las evidencias nos retrotraemos, es que ha sido una respuesta prudente. Incluso yo llegaría a pensar que ha sido un no a Pedro Sánchez, incluso, desde el punto de vista político. Es decir, me refiero a que, según hemos visto, yo creo que más del 80% de la gente en general ha optado por seguir con prudencia con la mascarilla. Eso ha sido así, aunque, y es lo que yo he observado, además, me ha tocado este fin de semana trabajar y observar esta cuestión en Toledo y en los pueblos por donde he podido pasar, y yo creo que la respuesta de la gente ha sido como mucho más sensata y natural que muchas veces es la acción política. La gente cree, en este momento, que todavía hay que seguir con la mascarilla en la medida de lo posible, y así lo ha hecho. Además, de una forma de, fíjate, que parece que todo el mundo estamos esperando, bueno, cuando llegue ese día nos quitaremos toda la mascarilla. Pues no, así es, yo creo que lo tenemos interiorizado a veces. A mí me pasaba que yo, fíjate, voy más cómodo personalmente con la mascarilla por la calle que sin ella. Yo espero, lógicamente, también espero y deseo que sea así, que poco a poco me vaya mentalizando y más, pero es así, es que llevamos 14 o 15 meses muy duros. Pero el director de ABC Castilla la Mancha está diciendo que es una acción política, una retirada de la mascarilla. Bueno, vamos a ver, en el contexto en el que se ha producido, tampoco vamos a hacer ingenuos. No vamos a ser ni muy listos ni muy tontos, pero que casualmente coincida con todo el panorama político que se está desarrollando. Esta semana, además, es brutal en cuanto a acontecimientos políticos de todo tipo. Que sea una casualidad en este gobierno, en fin, puedo ser tonto, pero no otra cosa que se suele decir. Pero es que jugar con la salud es muy serio, ¿no? Pues, también hay datos, pero que no podría ser retrasado dos semanas más. Carlos Muñoz. Yo que soy un poquitín más joven que Antonio, quizás soy un poco más irreverente, por cuestión de la edad, simplemente. Y yo sí lo voy a decir, yo sí lo voy a decir, yo sí creo que el hacer coincidir el tema de los indultazos con el tema de las mascarillas, yo sí creo que ha tenido algo que ver y sí creo que ha sido un paralelismo forzado. O sea, es decir, evidentemente, si creamos un par de cortinitas de humo y empezamos a hablar del agusto que se va sin la mascarilla y empezamos a hablar de la variante delta y empezamos a hablar que si Pfizer y AstraZeneca otra vez y demás, pues obviamente el resultado es que si se habla de una cosa no se habla de la otra. Por lo tanto, el hacer coincidirlo, para mí sí es una causa-efecto. ¿Y lo ves adecuado que se haya retirado en exteriores, que es la medida ahora mismo? Mira, yo coincidía con lo que decía Antonio, además lo hemos hablado en una ocasión y decíamos lo mismo, o sea, la gente por la calle este fin de semana sí lo cree, o sea, mayoritariamente creo que la gente ha seguido llevando mascarilla y una cosa que a mí personalmente no me ha agradado es que la gente que no la llevaba es precisamente la gente que todavía no está vacunada, o sea, esta población de 20, 25, inferiores a 30 años son los que no llevaban la mascarilla puesta y en cambio pues la gente que ya tenemos pues otra edad y que ya sí tenemos esa vacuna puesta, pues bueno, eran quizás los que más tiempo hemos llevado puesta la mascarilla, pese a lo mal que lo hemos pasado. Bueno, aquí puede haber hasta discusiones, Carlos, hay mucha gente que puede ser incluso partidaria de ser ahora un vengador y decir, oiga, póngase la mascarilla, claro, la mascarilla tiene que ir siempre en el bolsillo porque usted para a comprar el pan, entra en un bar, entra en un establecimiento, en un restaurante y en interior se debe, se debe, estamos obligados a utilizarla, pero la medida que Antonio atisba, que sea un poquito también la acción política, como también dice Carlos, ¿no?, coincidiendo con los indultazos. Pues es que no tiene vuelta de hoja además, ¿no?, esta medida de que, o la medida de que el 26 de junio el pasado sábado fuera la fecha propuesta por el gobierno para eliminar la mascarilla será tan ansiedad por unos como precipitada por otros, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Pues porque no es una opinión de periodistas como los que estamos aquí, de un abogado, es que la opinión de los médicos nos dicen que esa no era la fecha. Por ejemplo, César Carballo, médico adjunto de urgencias del Ramón y Cajal, en un programa de la sexta noche, el pasado fin de semana, aconsejaba que la fecha idónea hubiese sido el 15 de julio. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de España, en una decisión política, ha propuesto, o ha ordenado, o ha indicado, o ha legislado que se puedan quitar las mascarillas a los españoles y los extranjeros en nuestro territorio nacional en esta fecha, con un tercio de la población solamente vacunada. Cuando la aritmética nos indica que a partir del 15 de julio el 50%, es decir, la mitad de la población española estaría vacunada. Se corresponde además con lo que acaba de decir Carlos también, ¿no?, con la generalidad de la vacunación entre los menores de 30 años, que son los que, según los datos que también tenemos, son ahora mismo los que están propagando más esta enfermedad de la COVID-19. Fíjate, Jesús, como dato último para terminar, un estudio también científico nos acaba de enseñar que el 30% de los infectados durante la primera hora del COVID-19 fueron asintomáticos. Fijaros cuando nos digan en esta tercera ola cuántos ha habido asintomáticos que siguen propagando esta enfermedad, esos 900 jóvenes de Mallorca que no tienen ningún síntoma pero que han dado positivo en coronavirus. ¿Cuándo en agosto? A mediados de agosto es cuando se supone que se va a llegar a ese 70% de inmunidad de grupo y demás. Entonces, si con ese 70%, pues bueno, pues quitarse la mascarilla. Entonces, si no se cumple ese criterio médico, incluso si me apuras, hasta estadístico, decir, vamos a alcanzar un 50% o un 70%, pues ¿por qué con un 33% sí y con un 50% no? ¿O por qué con un 70%? ¿O por qué no con un 25%? Sí, sin quitarle tiempo a Florentino y pidiéndole disculpas y respondiendo a tu pregunta, me hubiera gustado que en vez de ser una decisión política se hubiera basado en datos epidemiológicos o en datos de vacunación. Así es. Y por regiones, que hay algunas regiones que van mejor y otras van peor. Florentino. Bueno, yo haciendo una visión, teniendo una visión un poco retrospectiva, tengo que recordar lo siguiente. En Castilla-La Mancha, precisamente el día de la región, que creo que fue el día 31 de mayo, García Page tenía ya una opinión personal suya y una firme determinación. Citaba la fecha del 21 de julio de 2020 como aquella en la que se decretó que fuese el uso de la mascarilla obligatorio en toda España, tanto en sitios abiertos como cerrados. Y él ya propugnaba y proponía, además dijo públicamente que iba a proponer que se suprimiese ya incluso a mediados de junio. Es decir, un mes antes de que se cumpliese el año. Luego, desde esa perspectiva, o sea, a lo largo del mes de junio, decía que tenía una firme determinación de proponerlo para que fuese planteando eso al gobierno como una medida de coherencia nacional al gobierno y a todas las comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, yo no veo, en este caso, que sea, aquí por lo menos en Castilla-La Mancha, una cuestión que coincida con una medida política a propósito de, porque además García Page ya lo anunció en mayo, a finales, se rumoreaba lo de los indultos, pero todavía no se había tampoco decretado o acordado. Y por otra parte, él quería que ya antes de que se cumpliese el año completo, fuese, digamos, decretado la liberación, digamos, del uso obligatorio de las mascarillas, o por lo menos, decía, incluso quiero recordar que en todos los ámbitos. Ahora bien, yo creo que esto debe ir acompañado de una medida prudente, pero que es una medida que al estar liberados de la obligatoriedad debe ser como consecuencia del ejercicio de la responsabilidad personal de cada uno de los ciudadanos. Y quiero recordar una cosa que no es mía, pero que lo he oído. Se hacía una comparativa y un ejemplo entre lo que es el virus y lo que es un diamante. El virus es el virus, el virus es un ladrón. El diamante somos las personas y la salud. El virus siempre quiere robar al diamante. Entonces, lo que han venido a hacer las vacunas es meter al diamante en una caja fuerte. Aún así, el virus sigue suelto y a la caja fuerte le falta un detalle, que son las segundas, y en su caso se comentaría que las terceras pautas de la vacunación. Es decir, es la llave que hay que cerrarlo para asegurarse de que sea efectivo, eficaz y se pueda erradicar. Y por último está el ejemplo en contra de los negacionistas. El ejemplo del padre y el hijo, la conversación del padre y el hijo. Papá, ¿qué es esa señal que tienes ahí? Dice, una vacuna. ¿Qué vacuna? De la viruela. Dice, ¿y por qué yo no la tengo? Dice, porque fue eficaz. Claro, muy bien. Ojo, lo que no está siendo eficaz es reunirse, sobre todo en macrobotellones. 1.167 contagios de coronavirus y 4.796 personas en cuarentena por el macrobrote de COVID en Mallorca. 12 jóvenes han sido hospitalizados en las últimas horas por precaución en Palma y 268 procedentes de cuatro comunidades se encuentran aislados. Datos después de una macro fiesta, fin de curso en Palma de Mallorca, pero es que ya se alerta que los universitarios ahora están en el punto de mira tras el megabrote de Mallorca desde el Ministerio de Sanidad y desde las consejerías de Sanidad de algunas comunidades autónomas ya anuncian que en 10 días, estamos a final de junio, podríamos tener que paralizar algunas zonas en pleno verano, como ya está ocurriendo de nuevo en Portugal y en otros países europeos. Antonio, digo de nuevo porque ya van unos cuantos estados de alarma que cierran locales, negocios, pueblos y ciudades. Yo entiendo que la gente joven, que la juventud, la adolescencia, entiendo que la juventud... Y los mayores también tenemos ganas de divertirnos. Porque todos lo hemos sido. Efectivamente. Hemos sido de despendoles, sí, pero cuando no había pandemia. Pues habrá que exigir. Los conciertos, los macroconciertos, que nos encanta bailar como hacen las fiestas de todos los pueblos de Castilla-La Mancha y donde hay una pista de baila Antonio González Jerez, nos encanta. Por ejemplo, en Cataluña ya se alerta de que los contagios se están disparando en el grupo de 20 a 29 años. Perdona, quería decir sobre todo que creo que es una... Voy a dar mi opinión porque creo que es una situación muy grave y lo que deberían tener en cuenta es que estos jóvenes dicen que no se les puede criminalizar. Pues a lo mejor sí que se les tiene que criminalizar a una gran masa de juventud porque estos chicos pueden contagiar y estas chicas pueden contagiar después a sus padres que están en riesgo al no estar inmunizados, como ha dicho. A no estar porque la vacuna no inmuniza del todo. Sí, pero sus padres a lo mejor pueden estar un poco más a salvo, pero yo creo que esto... Los hechos son evidentes. Está bien claro que conductas negligentes conducen a esto, como es lógico. Entonces, lo primero, llama la atención personal de cada cual. En este caso, los jóvenes que han sido los que han determinado hacer esto que hicieron, ¿no? Pero también habrá que pedir explicaciones a las empresas que contrataron este tipo de espectáculos, como es lógico, y al gobierno correspondiente. Yo te hago una pregunta. Habida de denuncia al gobierno Balear. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido en Madrid? ¿Os acordáis cuando se criminalizó a la Comunidad de Madrid porque venía a los franceses? Yo los he visto y vosotros también. Seguramente imágenes en pleno centro de Madrid, con franceses pasándose muy bien. Y bueno, se armó en televisión lo que no está escrito. Y ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, pues tú fíjate ahora... Por eso lo pregunto. Claro, claro. Está muy bien el pregunte. Tú, fíjate ahora, que soy empresario y lo pienso así. Tú fíjate ahora, lo que tienen que estar pensando, por muchos hosteleros de Mallorca, muchos hoteles de Mallorca, muchas empresas de servicios de Mallorca, que, por la gracia esta, pues tú ponte en la mentalidad de un alemán o de un inglés que pensara venir a Mallorca a pasar las vacaciones con su familia. Y dices, hombre, es que voy a un sitio donde tengo un brote que hay casi mil personas que están provocando, que están confinadas y que están provocando una, digamos, expansión del virus por un error, por lo que fuera. Me da lo mismo. Por ir sin mascarilla en un botellón. O por hacer la gracia. Y porque las autoridades como dice Antonio han permitido ese macor botellón. Entonces, tú no... Como no se prohíben en muchos sitios, lo hemos dicho aquí por muchísima vez, claro. Pero tú irías a... No se prohíben los macor botellones. ¿Irías a ese sitio de vacaciones? Pues no. Pues en vez de ir a Mallorca, pues espera, que me voy a Málaga. Y a quién estoy fastidiando. Pues estoy fastidiando, obviamente, a todo ese conglomerado de empresarios de Mallorca, que en una amplísima mayoría viven del sector servicios y del turismo. Como ciudad, perdón, como país en rojo, los del Reino Unido. Yo también pondría mejor al Reino Unido como país peligroso o en riesgo, ¿no? Porque también cuando ellos van también tienen... El turismo balear se nutre de un elevado porcentaje británicos, efectivamente. Pero por incidir en lo que... No saben precisamente, salen más a los balcones que a otra cosa. Bueno, por incidir un poco en lo que estábamos comentando antes, el ocio descontrolado, los botellones y la falta de vacunación hacen un cóctel explosivo, que uno de sus efectos o de sus consecuencias han sido estos que estamos viendo en Palma de Mallorca. Pero sobre la responsabilidad, primero, son 6.000 estudiantes menores de edad. No tenemos que olvidar que los universitarios todavía están de exámenes. Estos son menores de edad, la responsabilidad recae en sus padres. Cuando decimos, vamos a criminalizar a los jóvenes, sí, no les falta su parte de responsabilidad. Pero los responsables y los tutores legales de un menor de edad es su padre, que la ha mandado en un avión hasta Palma de Mallorca. Desde nueve comunidades autónomas diferentes. 6.000 estudiantes menores de edad han llegado a Palma de Mallorca en la última semana. Y cuando lo que decías con respecto a las autoridades y su cuota de responsabilidad, pues una de las fuentes de este macro contagio fue precisamente un concierto autorizado por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en el que se dieron cita también miles de jóvenes para concentrarse sin distancia de seguridad, sin mascarillas. Pero Jesús, permíteme que termine, no hay que irse a Palma de Mallorca. Eso lo estamos viendo en muchos locales de ocio nocturno, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia de Toledo, en el que tú y yo hemos visto vídeos en los que no se les respeta la distancia de seguridad, en los que no están sin mascarillas. En todas las provincias de España. Bueno, como estamos en Toledo, hablamos de la de Toledo, que es lo que nos pilla en Macega. Quiero decir, cuidado porque esto es el ejemplo que nos hace vislumbrar una realidad de un país en el que parece que no haya llevado 14 meses, como decía Antonio, con la peor situación sanitaria de toda su historia. Es que es el sector de la población que no está vacunado ahora mismo, de 20 a 29, donde ahora mismo ahí, ya dijo ayer Fernando Simón, lo dijo este lunes, señores, puede haber algún fallecimiento. Ya sabemos que cuando Fernando Simón dice que puede haber un fallecimiento, puede ser más, que el hombre nunca se moja y tampoco acierta mucho. Esperemos que en esto no acierte. Fronantino. Bueno, yo lo que veo es que existe una cierta orfandad asistencial, digamos así. Falta educación, yo creo. No, 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 voy a otro punto. La pandemia también tiene que estar ligada a la educación. Antes se ha apelado, sí, pero antes se ha apelado a la responsabilidad individual. Si queremos incluso la responsabilidad de padres e hijos, etc. Yo ahora quiero dar un toque distinto. Quiero hacer una distinción, digamos, a favor de la orfandad. Vamos, no se podía estar a favor de la orfandad. Quiero decir que en contra de la orfandad que padecemos los ciudadanos por desasistencia de las administraciones públicas en cuanto a que no han marcado unas pautas claras y definidas perfectamente que nos permita a la población desenvolvernos cívicamente y habitualmente dentro de la normalidad y de la seguridad. ¿Por qué? Porque todavía no he visto por ningún lado que la administración pública, el gobierno a través del ejercicio que hace del poder, a través de la administración pública todavía responda de algo por algo. No he visto ni un atisbo de responsabilidad por parte de las administraciones públicas o del gobierno. Es como si no pasase nada, como si estuvieran inmunes e impunes en ese sentido. De la administración general, me refiero. Y he hecho en falta entonces un mayor acierto del gobierno y me pregunto entonces, ¿para qué les queremos? Porque si los ciudadanos descansamos en la tranquilidad que nos proporcionan los poderes públicos, porque a través del ejercicio de sus potestades nos transmiten no solamente esa tranquilidad que nos quieran hacer por pedagogía, sino también por las medidas de seguridad que adoptan y que son eficaces y efectivas, pero resulta que cada vez que levantan la mano nos llevamos un susto. ¿A eso me refiero? ¿A anarquía? ¿A anarquía? No estoy diciendo que gracias a la anarquía de la responsabilidad individual, aunque parezca una paradoja, funcionamos. Con la mascarilla ha quedado en una sociedad moderna y resulta que la mascarilla que la salud radica en eso. Además, se produce una cuestión curiosa, porque fíjate, solamente una semana antes o pocos días antes de producirse este hecho noticioso y lamentable en Baleares, el gobierno británico, el único sitio que permitía ir es a Baleares y no a Canarias, por ejemplo, que los canarios estaban cabreadísimos con esta decisión. Y la verdad que yo no sé ahora mismo si esto ha tenido unas consecuencias posteriores respecto a la decisión que tomó el Reino Unido, es solamente permitir ir a Baleares. Bueno, en el caso lo estamos viendo que está el hotel totalmente confinado. Hemos visto imágenes del hotel, donde hay un montón de chavales que van de habitación a habitación, no están cumpliendo ninguna norma, claro, la policía no puede estar ahí. Y encima, padres denunciando que tienen a sus hijos secuestrados, entre comillas, no mire usted, y que van a denunciar al hotel, a las autoridades Baleares, y las familias que han estado, 10 miembros de la familia confinados en su casa, aunque no hayan sido contagiados porque han convivido, o muchos grupos de familiares, muchas personas que han estado, o trabajadores que han estado confinados en su casa, y ahora muchos padres ponen el grito en el cielo, es una locura lo que está pasando. En definitiva, yo creo que, lo decía antes, Carlos, ya terminamos con esto, vamos al siguiente bloque, creo que hace falta mucha educación también en esto, no vamos a criminalizar a nadie, pues no somos quién, evidentemente, pero sí que vamos a denunciar que están muy mal hechos lo que están haciendo muchos chavales, que luego, vuelvo a repetir, se van con sus abuelos, se van al pueblo, se van a muchas localidades, celebran el botellón, están sin mascarilla, se están relacionando entre ellos, no están vacunados todavía, y sus padres tampoco están inmunizados, y sus abuelos, aunque tengan la vacuna. ¿A qué se pensaban los padres que iban a sus niños a Mallorca? La educación de los críos empieza 50 años antes, efectivamente. 50 años antes de nacer, señores, 50 años antes de nacer. Por detalles que tú dices antes, no solamente en la provincia de Toledo, ni en nuestra región Castilla-La Mancha, pues efectivamente, en Andalucía la alta incidencia ha desacelerado, la desescalada, la ha ralentizado, en Valencia los jóvenes de entre 15 y 29 años son los que mayormente, los de contagios están experimentando, 100 puntos por encima de la media nacional, la comunidad valenciana, en el País Vasco ha notificado 174 casos también en el último día, y en Castilla y León, por terminar, que son vecinos nuestros de comunidad, y muy queridos además por esas comarcas naturales que nos rodean, pues han vuelto a doblar los casos de contagiados entre menores de 29 años con respecto al último día. Y la mayoría de edad a nivel sanitario no son 18, son 16. Por lo tanto, la administración pública puede obrar de oficio a partir de 16 años, y sí puede confinar a esos chavales sin que los padres autoricen a que los chavales estén en un hotel recogidos. Y en la mayoría de las localidades españolas se permite el botello, y lo permiten las autoridades. Beber en la vía pública, creo que en un 90, no sé, yo creo que no habrá muy poquitas localidades en España que no prohíban beber alcohol en la vía pública, de no vender alcohol a menores, que eso también se produce, ¿no? Y todos hemos sido jóvenes, y nos hemos cogido el pedo de siempre, ¿no? Bueno, no había botellones, en nuestra época no había botellones, pero no en nuestra época anterior, sino tampoco en los 80, ¿no? Tampoco había botellones. No había discotecas y la gente se tocaba su cubata y su medio, y ya esta cosa que no debemos tampoco inculcar. Una de las formas que más se infringe, se transgrede en los municipios, es esta precisamente la previsión de beber en la vía pública. Pero bueno, todos tienen una ordenanza en contra del consumo de bebidas en la calle. Pero hay muchos alcaldes que nos están viendo, hay muchos alcaldes que nos están viendo, en el brasilio que los siguen, que me consta, muchos concejales, muchos dirigentes, y saben ustedes, queridos amigos, que muchas veces es por la consecuencia electoral, por lo que no se cortan estas elecciones. Yo he apuntado alguna vez... Lo sé, y nadie me lo puede negar, y ustedes lo saben. Yo en ese sentido, muy bien, en ese sentido lo he apuntado muchas veces, no les gusta imponer sanciones, multas, ni nada que se le parezca, porque eso no da votos. Y en todos los ayuntamientos se huye de los expedientes sancionados. Señores, vamos a la ley trans, enseguida, que tiene además sus consecuencias también políticas. Se ha celebrado un año más en España, también en otras muchas localidades, el día de lo que denominan del orgullo, y vamos a ver qué nos cuentan hoy, o qué opinan. Antonio González Jerez, Carlos Muñoz, Carlos Bermejo y Florentino Delgado, aquí en El Braserillo. Se celebró un año más en España y en muchas localidades el día o la Semana del Orgullo para visualizar, visibilizar al colectivo, colectivos LGTBI, aunque este término ya es anticuado, es anticuado siempre, cada año, porque se van sumando siglas y además las van cambiando de lugar. Ahora creo que es LGBTIQ+. Es más, ya en muchos medios de información van creando un diccionario que van actualizando para comprender a qué o a quiénes se refieren estas siglas que incluyen a lesbianas, al colectivo gay, bisexuales, transgénero e intersexuales. Pero al margen de estos términos, el colectivo también engloba muchos otros más como pansexual, care, agénero, asexual, cisgénero o cisexual, intergénero e incluso binarismo. Sobre este último término, en televisión española, la ministra de Igualdad, Irene Montero, al ser preguntada sobre a quién se refiere cuando habla de todes o de hijos, hijas e hijes, lo catalogó como personas no binarias. Según Montero, según la ministra, el binarismo es la creencia de que sólo existen dos géneros, el masculino y el femenino. Y por tanto, hay que denominar a personas no binarias a las que no se identifican con ningún género. Pero la ministra de Podemos, sobre el uso de todes o niñes o hijes, además creaba cierta polémica al decir que utilizará siempre términos como todes, ya que, y leo textualmente, el masculino neutro es político y sirve para decir que las mujeres no valemos. Bien, eso es lo que piensa y dice Irene Montero, ministra de Igualdad. Y permítanme, creo yo, que nunca, cuando incluso una mujer utiliza la palabra todos, yo creo que una mujer nunca piensa que está discriminando, asegurando que las mujeres no valen. En todos los ámbitos de la vida hay hombres que no valen para una determinada acción, para un determinado trabajo o encomienda. Y existen mujeres que no valen, o mejor dicho, no son aptas para determinadas acciones o encomiendas, como es el caso de algunas mujeres ministras que a la vista está, pues solo trabajan para determinados colectivos cuando su encomienda es trabajar para todos los colectivos, le guste o no a la señora ministra, que para eso es de igualdad. Pero la polémica de la ley trans va más allá, Antonio González Jerez, tanto que ha enfrentado a importantes grupos feministas con la propia Irene Montero y a su vez con miembros del propio gobierno de coalición. Es el caso de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, que no está nada de acuerdo en algunos puntos de esta controvertida ley trans. Sí, yo creo que es una de las cuestiones más noticiosas en los últimos días, ¿no? Es como dentro del propio, digamos, movimiento, pues hay enfrentamientos claros y diáfanos, de hecho, con alguna agresión en la calle, ¿no? Yo creo que estas cuestiones es una especie de disputa entre lo que es la naturaleza en sí mismo, la naturaleza y lo que es lo que otros quieren. O sea, modificar tu condición sexual, además, menos de 12 años, ¿no? Me parece, me parece que es, ¿no? O de 14 años. Pues me parece que yo no sé si es lo más adecuado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ha habido países en este sentido muy avanzados, como Suecia, avanzado me refiero porque lo hicieron pronto, pero que ahora se arrepienten de ese pasado, ¿no? Estamos hablando, en muchos casos, de aplicar a personas muy jóvenes, de 14 años, unos tratamientos médicos muy potentes con unas consecuencias a veces irreversibles, ¿no? Y que por iniciativa propia, con esa edad, ya puedas determinar si eres una cosa u otra, yo creo que, no sé, a mí me parece que va un poco en contra de la naturaleza, de lo que es natural, de la biología. Sí, o lo voy a aclarar. Vamos a aclararlo un poquito más a la audiencia porque es una ley relativamente reciente, ¿no? Que además ahora se aprobará y tendrá también sus recursos y demás. ¿Qué pensáis de ese punto al que se refiere Antonio González Jerez de la ley por la que un funcionario, recuerda la ministra que las personas trans o transgénero no son enfermos, no se les puede catalogar así, y por tanto un funcionario podrá cambiar el género al menor que lo pida con la nueva ley trans, los menores que tengan 12 y 13 años necesitarán autorización judicial, los de 14 ya no, o sea, una ley que ha impuesto Podemos al gobierno y a la vicepresidenta Carmen Calvo, ya se habla de un pulso también incluso perdido por esta última al ver que pasa en la próxima remuneración del Consejo de Ministros, por una ley que, entre otras cosas, permite, como decimos, modificar sin informe médico, sin un informe médico, el género de un menor en el registro. Sí, es que, mira Jesús, es que yo creo que cualquiera que tenga un poquito de cabeza y un poquito de conocimiento, yo creo que esto es un pasarse de frenada. O sea, tú con 14 años no te puedes tomar una cerveza, tú con 14 años no puedes conducir, tú con 14 años no puedes viajar solo, tú con 14 años no puedes hacer muchísimas cosas, pero con 14 años puedes llegar y decir, yo soy Carlos, pero mañana voy a llamarme a Marujita, porque me apetece y te presenta a tu padre y dice, papá, soy niño, o niña, ¿no? Voy a llegar a mi casa y le voy a decir, papá, tengo 14 años y ya no soy Carlos, ahora soy Marujita. O sea, es de tener cabeza, o sea, quiero decir, es ser más papistas que el papá, es no tener, pues, de uno de esos ministros o ministras o ministres que va a pasar a la historia o que quiere pasar a la historia por, no sé, por chorradas, perdóname la expresión y ser tan claro, pero es que estas cosas me sientan mal, o sea, lo digo de verdad, yo creo que es con las... El hecho, no estamos criticando a nosotros aquí, evidentemente, a un grandísimo colectivo, que ahora ya no hay siglas para tanto, porque van incluyendo, 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 ahí cada uno puede tener su opción sexual, la que quieran, pero que es que si no metemos con quien se acuesta, se someten además a tratamientos médicos que a esas edades, en otros ámbitos, no son concebibles, es que son tratamientos a veces muy potentes, claro, y yo no sé, yo creo que precisamente ahí es cuando más cuidado hay que tener. Para dejar clara la postura, obviamente coincido con lo que estás diciendo, o sea, no estoy criticando en ningún caso el tema de ser gay, de ser lesbiana, o de estar... Permíteme carlos, yo de verdad, lo de los no, las personas que dice la ministra, los no binarios, cuando le preguntaron a qué se refiere usted en televisión española este lunes, a qué se refiere una periodista de ABC, creo que decía, ministra, a qué se refiere cuando dice hijes, ya dijo, dice, a las personas no binarias, con ver, hay que entenderlo, y dijo el lenguaje. Y dice, pero entonces, ¿qué son? Dice, bueno, pues las personas que entienden que no son ni masculinos ni femeninos. ¿Y dónde nos colocamos? Yo creo que... Yo entiendo que haya gente que esté perdida, ¿no? En un mundo en el que se tiende a la globalización, en un mundo que se tiende a intentar hacer grupos amplios, a intentar, pues eso, globalizar la sociedad. Es llevar la contraria, porque ya, si no estás entre un colectivo, entre un colectivo o en otro, vamos a buscar otro colectivo que no significa nada. Dos sesos, ¿no? A ver, Carlos, a ver. Bueno, en primer lugar, esta medida, esta aprobación de esta ley, que es tan polémica, tan controvertida, tiene muchos riesgos, más que beneficios. Primero, porque hay que proteger a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir. Efectivamente, los dos conterturos anteriores, tanto Carlos como Antonio, han puesto el foco de la diana en que con 14 años, la propia ley te dice que no eres maduro ni responsable de tus actos, ni siquiera eres civilmente responsable ni médicamente, como decía antes Carlos, que la madurez o la mayoría de edad sanitaria es a partir de los 16 años. Sin embargo, sí que le faculta a los menores de 14 años, a los que lindan esa franja de edad, a que puedan tomar decisiones que son tan irreversibles como es el del cambio de su propio sexo. Yo estoy a favor de que la transexualidad deje de ser una patología. Ahora, me preocupa que esta ley trans abra un camino para la desmedicalización que causa desprotección a las personas que son transexuales. Me explico. Si tú sacas del compendio de las enfermedades, no puedes protegerlas médicamente. Si no hay un resfriado, tú dices que las personas que tengan resfriado no son enfermos de resfriado, por lo tanto no le puedes poner un tratamiento que cubra la seguridad social. Por lo tanto, yo esta ley, más que beneficiosa, creo que es particularmente o muy retorcidamente perjudicial para las personas a las que se supone que tiene que proteger. Por otra cosa también, porque habla de sexo y no de género. Y esto a mí no me parece mal, porque yo no creo en el género. No sé qué es el género, creo que es el sexo. Masculino, femenino. Decía antes Jesús, las personas que no son binarias, que no piensan en esa dicotomía entre hombre-mujer, entre sexo masculino y femenino. Pero, ¿qué pasa Jesús si yo, porque tengo derecho, me considero un perro o me considero un animal? Eso ya viene después. ¿Necesito una ley que me proteja porque pienso que soy un animal? ¿Necesito que un médico me catalogue de sí? Pues obviamente sí, porque necesitas una protección, una seguridad. Si tú sacas efectivamente esta situación del compendio médico, muy difícilmente te pueden proteger médicamente, porque lo has sacado de ahí y lo trasladas a un ámbito que es el del funcionariado, que no sé yo qué elementos de juicio puede tener. Y por último, el tema del feminismo. Estamos viendo esa lucha entre el feminismo y esta ley, porque es verdad, esta ley desdibuja a la mujer como sujeto político y jurídico, le quita de esa cobertura. Hay sectores feministas que se han puesto en contra, que han pedido la división de Irene Montero, la ministra de Igualdad, porque precisamente hacen daño incluso a la mujer. Efectivamente. O sea, yo creo que ninguna mujer en el mundo, muchas de las que nos están viendo, están en contra de que otras personas tengan otras apetencias sexuales, otras vinculaciones sexuales, otra diversidad sexual. Yo creo que hay muchas lesbianas, hay muchos gays, hay mucha gente homosexual que ha sufrido y ha tenido muchas piedras en el camino para ser personas integradas en la sociedad y cada vez se van integrando un poquito más. Lo que pasa es que están metiendo también a colectivos complicados, que tienen muchas complicaciones, evidentemente. Por ejemplo, he escuchado una entrevista de alguien que decía, es que a mí no me dan trabajo. Bueno, pero ya es machismo, ya es ir en contra, ya los empresarios, bueno, supongo que muchísimas lesbianas, mucha gente bisexual, mucha gente asexual, mucha gente homosexual, no supongo. Es una realidad que están hoy trabajando y que no se les mira el carnet de identidad ni su vinculación con el sexo. Hay lobbies homosexuales de gays y de lesbianas, a los cuales en ciertos colectivos... Creo que han tenido muchas piedras en el camino y la ley les va a ayudar en muchas cosas. ¿Tienen privilegios o tienen...? Bueno, es una ley que no está gustando ni a los propios protagonistas. Que no hay que tener más riesgos que virtudes. Florentino. Confieso, sinceramente, que estoy desbordado con este tema y con otros semejantes al que se nos está llevando en los últimos tiempos en España. Me desborda pensar que estamos en un país que compite por ser de los cinco o de los diez primeros en novedad. Es decir, hay que ser esnovismo, va a buscar, no sé si el esnovismo, la modernidad... Pero todo eso me parece, me da la sensación, la ligera sensación de que se busca al margen de lo que se llama y se ha conocido toda la vida por el sentido común. Se busca más el confrontamiento político y el rédito político. En lo que decía anteriormente Antonio sobre que se lucha contra lo natural, yo lo tenía apuntado también. Digo que efectivamente me parece que esto es antinatural. Pero no porque, digamos, se vaya en contra de alguien que quiere innovar, sino porque quien quiere innovar no respeta la naturaleza. Es decir, que desde el punto de vista estamos siempre diciendo y manteniendo, sosteniendo, que somos, digamos, animales evolucionados. ¿Qué nos queda de la representación en la tierra de los animales, de la parte animal que tenemos? Los animales son, como decía antes Carlos, más que el género, de sexo masculino o femenino en el género humano, llamémosle así, y eso va a desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer eso? Que me lo explique a mí alguien. Pero dice esta señora, la señora ministra, dice, es que no creo, digamos, en la simpleza del género binario. Bueno, y yo no creo en la simpleza de lo que tú te estás inventando, porque el género binario, si lo quieres denominar así, existe. Lo que tú estás inventándote no existe. Aunque luego la tolerancia de las personas, la educación, la formación y la evolución nos permita reconocer los signos de distinción de los distintos seres humanos. Para que el ser humano siga asistiendo, tiene que haber una cosa binaria. O sea, si no nos existimos, desaparecemos. Y no se va a ir legislando por la sencilla razón de que haya un discernimiento en algún aspecto del psicológico, el, digamos, el, bueno, yo no sé cuál recurrir. A veces, Valentino, yo creo que es el cuide la cuestión, ¿no? Una cosa es la tolerancia, que son valores sociales, y una cosa es la legislación. A mí me chirría, me pongo a pensar que hay 20 personas o 30 personas en el Ministerio de Igualdad discutiendo a mano partido cómo dar forma a una idea que se le ha ocurrido a una señora o a dos. Y perdiendo el tiempo, en tanto los chinos están conquistando el mundo, y luego pienso también, oye, Julio Verne se anticipó ya mucho en el futuro de la humanidad. Y ya nos describió en su tiempo lo del viaje del submarino, lo de cuando dio la vuelta al mundo, lo del Cepelin, no sé qué y no sé cuánto. Y ha venido pasando. El cine actualmente se está anticipando y nos está describiendo lo que son las guerras de las galaxias, etc. Y aquí estamos retrocediendo realmente en el avance, porque eso yo no creo que sea ningún progreso, sinceramente. Yo no me opongo a que las personas hagan lo que les dé la gana. No lo he hecho nunca. Otra cosa que me llame la atención, pero jamás me voy a oponer a que una persona ejerza sus derechos como quiera. Y entonces digo, ¿qué? Voy terminando, o voy cerrando. Entonces voy recordando la historia y digo, esto me suena a pura decadencia occidental. Un signo más de la decadencia de los romanos. Los romanos tenían una cultura más elevada, teóricamente, entre comillas, que los bárbaros que nos invadían. Es decir, los godos y todos los enlaos que venían del otro lado. Pero nos invadieron y nos conquistaron y se cargaron el imperio romano. Pero ¿quién se cargó el imperio romano? ¿Ellos o el propio imperio romano que se autodestruyó? Y termino, y termino. ¿A qué nos conduce a una segunda edad media? Me da miedo pensarlo. Antonio. No, iba a decir que los que criticamos este tipo de cuestiones y más, siempre le doy la posición de que cada uno es libre de hacer lo que crea oportuno. Eso como primera condición. Pero los que criticamos esto parece que los que estamos en contra de que la especie humana siga desarrollándose. Es que si todos fuéramos así, no habría especie humana en el futuro. Vamos a ser claros y contundentes. Bueno, ¿cómo hay nuevas personas? Pues de la forma natural, ¿no? Eso no te lo quieren discutir. Lo que si quieren discutir es que quieren poner el acento en la excepción. Yo creo que están incluyendo una importante diversidad de personas que tienen planteamientos sexuales diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahora la Q pertenece a KER. Eso ha existido siempre. Con dos es, que es la persona que no es heterosexual o cisgénero, que rechaza ser clasificada por sus prácticas sexuales o su género para no limitar su experiencia como persona. Y dentro de este diccionario, bueno, pues luego está la LGTB-fobia, el sexilio, la disforia, el poliamor, por ejemplo. Son personas que les gusta hacer el amor con todo el mundo, simplemente, como ellos dicen, para expresarse. O sea, la manera de expresarse es hacer el amor con todo tipo de personas y de género, ¿no? A mí todo eso me parece estupendo. Y es que más, no confedo a nadie la potestad de dirigir o de decir lo que está bien o lo que está mal. Ni siquiera la ministra Montero que intente legislar sobre una cosa que no está ahora en el debate político. Quiero decir, la tolerancia que ha dicho antes Florentino es la que tiene que dirigirnos en estos aspectos. No decir que con una ley que un menor de 14 años pueda decidir su sexo de una manera irreversible. Eso es lo que me chirría. A mí que un tío mayor de edad se acueste con lo que le apetezca, mientras que haga consentimiento por las dos partes, me parece estupendo. Lo que no le conceda a nadie es el privilegio de decirme cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Y sobre todo que a un menor de edad le otorgue la responsabilidad, que por fisiología no la tiene, de decidir una cosa que es irreversible. Que luego va a tener un problema para toda la vida. Eso es lo que tiene un problema para toda la vida. Yo cuando tenía 14 años era del Barça y ahora soy del Madrid. He cambiado, he mejorado, claro. Dejar a Carlos. Eso es lo que yo criticaba antes de forma brevemente. O sea, a mí que a alguien que a un gay le gusten los hombres y a una lesbiana le gustan las mujeres, me da exactamente igual. O sea, quiero decir, me parece muy bien. A mí es que no me parece, me parece hasta bien. No, no, me parece muy bien. Me parece muy bien, cuando me parece hasta bien. A mí me gusta mi mujer. Pues muy bien. A mí y la mía. Y a lo que voy es que el tema no es que a una persona con quien se acueste, como estabas diciendo. Lo que no tiene lógica son dos cosas. La primera, introducir un debate que no existía. Que no existía y que bastante tenemos, con la que tenemos encima como para introducir un debate que se le ha inventado el Ministerio de Igualdad. Y sobre todo, sobre todo, el problema de salud que podemos generar en muchos chavales de 14 o 15 años por una pantomima que se le ha ocurrido a la señora Ministra en un debate no existente. Bueno, que sepáis que os van a llamar machistas, retrógrados y todo eso, porque evidentemente lo que no están dispuestos muchos dirigentes o dirigentas de estos colectivos es a tener una crítica. No se les puede criticar. Una crítica. Una crítica. Bueno, por cierto, el gobierno de Castilla-La Mancha sí que ha puesto en valor esta semana el gran trabajo realizado por entidades, por sindicatos, para avanzar en la futura ley que aquí en Castilla-La Mancha se va a llamar de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Una ley cuyo borrador se encuentra en proceso de información pública hasta el próximo 19 de julio y que va a tener también en cuenta el carácter rural de Castilla-La Mancha con el objetivo de evitar lo que dicen también. Lo que ha dicho Pilar Callado, la directora general de la mujer, el sexilio, porque ha dicho que la lucha contra todas las formas de LGTBI fobia a través de la formación y la sensibilización, pues la construcción también de referentes incluso en el medio rural de Castilla-La Mancha y el respaldo institucional a fechas conmemorativas como el Día del Orgullo son otros de los ejes de actuación de esta futura ley. Lo que sí que está en el debate son los indultos, esta misma tarde, no el lunes, ni el miércoles, ni el domingo después de misa, no, en la tarde de este martes, 29 de junio, día de emisión del Braserillo, lo están viendo también el domingo, hoy miércoles también en la redifusión, todo pasa en martes, ha sido el escogido para celebrar después de la indultada, del indultazo que decía Carlos Muñoz, de los indultos a los políticos presos del proceso catalán para celebrar la primera mesa de diálogo entre el presidente de la comunidad autónoma. De Cataluña, Aragonés y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer dijo en la cadena SER que esta es una mesa, la de este martes, entre gobiernos y que Junqueras no está porque le quedan años de inhabilitación. Después han pasado más cosas, después de la salida sin mascarilla, de, otra vez, saltándose la ley, de los políticos que estaban encarcelados, ya inhabilitados de esa cárcel catalana, ha pasado, pues que siguen en su camino hacia la independencia y la separación de España, país que tiene un rey, Felipe VI, y que con motivo de la presentación de la edición del evento del Mobile de Barcelona, sentó en la misma mesa al rey Felipe, al presidente del gobierno, al presidente de Cataluña y a la alcaldesa de Barcelona, gente educada, no se le vio discutir, tenemos un rey que lleva aprendiendo toda su vida protocolo y buenas maneras, y los demás comensales, pues también parece ser, hicieron por lo menos en las imágenes que hemos visto, gala de, digamos, ser políticamente correcto. Os pregunto primero por el encuentro en Moncloa, en la sede de la presidencia del gobierno, que ha tenido lugar en la tarde de este martes, a las 10 de la noche hemos venido, bueno, pues ha sido un encuentro en el que se ha hablado también de pasta, Antonio, de fondos europeos, donde el que viene de fuera dice, pues que eso, que quieren estar fuera, que nos siguen sin a juntar, los de Esquerra, no olvidemos que en Cataluña vive mucha gente, una inmensa mayoría, que no quiere ni de broma separarse de España, eso también hay que decirlo, que se escucha poco en los medios, Pedro Sánchez ha dicho que tras los indultos ve una enorme oportunidad para resolver el conflicto político en Cataluña, reconociendo que cambió de posición respecto a la medida de gracia a los indultos en base, según el presidente del gobierno, a la utilidad para restaurar la convivencia, considerando el perdón a los líderes independentistas para llegar al entendimiento, Antonio. O sea, que el comienzo es la comida con el rey, que fue fantástica, según Pedro Sánchez, ya lo ha dicho a Valor, como se notaba, que la gente no tenía problemas. Fíjate al rey. Y la mesa de diálogo, ojo, es un encuentro más de un presidente de una comunidad, porque ya estuvo aquí más, estuvo Torra, estuvo Puyol hace muchos años. Yo creo que el tema de la mesa, lo que, tanto una parte como otra, tratan de ganar tiempo, es decir, el gobierno por un lado, los independentistas por otro. Nos contarán no sé qué historia que han conseguido las dos partes, teóricamente, y, bueno, pues a tirar millas el gobierno central para tratar de aprobar unos presupuestos y los independentistas ganando tiempo también para decir que están en el camino de conseguir lo que quieren, que no es otra cosa que la independencia de Cataluña. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, están en su papel. Lo que decías tú antes del dinero, es que al final el dinero para los catalanes, fíjate, es todo. Lo que se ha producido esta semana también es que tratan de que el tribunal de cuenta les perdone 10 millones de euros por delinquir. O sea, es decir, yo mañana tengo que pagar a Hacienda la primera parte de la declaración de la renta. Voy a pedir también que me la perdonen, porque yo no soy menos que ellos, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto. Y el dinero también que se va a gestionar a través de los fondos europeos, no es para que el gobierno se lo dará, pero ellos lo gestionarán como quieran. Y también querrán un sistema tributario propio. Es decir, siempre distintos, siempre diferentes. Y a mí lo que más me indigna es que es la mitad de una comunidad, la mitad de una comunidad nos tiene al resto del país, pues, cogido de aquella parte. Y es así. Ahora se escucha a todos, ¿vale? No vamos a publicidad, porque es verdad que lo dice Antonio González Jerez, es la mitad de una comunidad. Esto ha tenido una fuerte, estos dos indultos, ha tenido una fuerte y mayoritaria oposición en España. Pero dentro de Cataluña también. Sí, pero los hay también, y muchos que piensan en lo contrario, es decir, que están de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero ese perdón, según Sánchez, que dice que no es una medida de gracia respecto a nueve personas que cometieron ilegalidades, según Sánchez es un mensaje a la ciudadanía catalana de que se quiere pasar página, avanzar, reparar sobre todo la vinculación que tiene el gobierno central con Cataluña. Es una transgresión continua de las leyes, o sea, si tú delinques tienes una pena, ¿eh? Y tienes que pagar por ello, porque lo que no puede ser es indultarte, y si tienes una sanción económica también te la perdonamos. No se vayan, no se vayan porque Florentino Delgado, Carlos Bermejo y Carlos Muñoz quieren hablar de esto, ¿eh? Y tienen su opinión, y es muy interesante. Enseguida, a la vuelta. Este martes, cuando estamos, recuerdo, emitiendo este programa, esta edición del Braserillo, 29 de junio, ha sido la fecha elegida por el presidente del gobierno para recibir en Moncloa, en la sede del gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, al señor Pedro Aragonés, Carlos Bermejo, que tiene, bueno, bueno, tiene también una lectura después de los indultos, vamos a recordar que después de los indultos, después de la salida en tromba de los presos políticos, de los políticos presos, mejor dicho, políticos presos, bueno, pues ellos seguían con su Fridon for Cataluña, y sobre todo con su RQR, como Paco Martínez Soria, don RQR, con la independencia, representando a un tanto por ciento elevado de la mayoría catalana, vuelvo a recordar, creo que se dice en muy poco los medios, hay un 50% muy elevado, quizá más personas, en Cataluña que no piensan igual que sus dirigentes, y que no son de Esquerra Republicana, y que tienen otras opciones políticas, ¿no? Carlos, ¿qué piensas de la mesa de diálogo? ¿Qué va a conseguir? Pues mira, esta mesa de diálogo, esta reunión entre gobiernos, como así lo han reconocido el propio presidente del gobierno español y el presidente de la generalidad catalana, me abre una cuestión, y es que hasta ahora hemos fijado el foco informativo en la responsabilidad de las autoridades, es decir, del gobierno de España, del gobierno catalán, incluso de la figura del rey, que en este caso, pues, ha cobrado un protagonismo muy especial, ¿no? Pero yo introduzco una nueva pregunta, que es, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos hecho nosotros como sociedad? Porque el Estado, para serlo, tiene que tener una arquitectura social con unos valores muy sólidos, y nuestro Estado, como tal, ahora mismo carece de esos valores. ¿En qué hemos fallado para que se quieran ir? Sí, no, ¿en qué hemos fallado para robar al Estado los valores, la arquitectura interior, que le otorgan la condición de tal? Y me explico, los valores hoy en día del Estado español son valores contingentes y subjetivos, es decir, el Estado se ha confirmado como una especie de sucursal de la clase política, que está en un seguidismo de lo que el gobierno le quiere hacer con este Estado. Hemos vaciado en esta situación a la monarquía de sus valores, y le hemos convertido en un apéndice del gobierno, lo que te decía antes, llevado al seguidismo en asuntos fundamentales y trascendentes para nuestro país, como son la jefatura del Estado y la unidad de España. Ya no sabemos quién somos, Jesús, y voy a ser muy breve, pero sí sabemos quién no somos. No somos la España de la transición, no tenemos los valores de la llegada de la democracia a nuestro país. Hemos coincidido el triunfo y la gloria a quienes quieren destruir nuestro país. Entonces, hemos despreciado esa medida de gracia, esa medida de los indultos, para quienes, y así lo dicen además, solamente quieren la amnistía y la República Catalana. Es decir, el indulto tampoco les vale, ni siquiera lo han pedido ellos. Hemos evidenciado nuestra carencia de Estado, que es lo que te decía antes, como sociedad, situando al rey dentro de la clase política. Y termino ya el desastre, lo hemos disfrazado, o hemos consentido que el gobierno lo disfrace con valores de constitucionalismo. Y aquí no hay que olvidar que todos los países que han pasado del absolutismo al constitucionalismo se han reservado, sus monarcas, dos principales prebendas, las únicas dos. Una de ellas es la personalidad inviolable del rey y la segunda, la medida de gracia de otorgar indultos. Luego lo quiere remarcar un poquito la figura del rey, Antonio González Jerez, pero le pregunto a Carlos Muñoz lo mismo, ¿no? ¿Qué planteamiento, qué lectura tiene esta mesa de diálogo cuando una de las partes dice que aunque me indultes voy a seguir por el mismo camino? Y es que directamente, antes de nada me gustaría remarcar dos cosas a colación de esto, precisamente. Hablábamos de esa famosa cena en la que estuvo el rey con Imperio Aragonés, creo que estaba Colau y demás, ¿no? Y el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno. Tú fíjate qué curioso que dos o tres días antes le dieron plantón al rey, no asistieron a la entrega de los premios Princesa de Gerona, creo recordar, y no estuvieron, y no estuvieron, y tampoco salió nadie a recibir al rey el día de la famosa cena, tampoco salió nadie a recibir al rey. ¿Qué es lo que se decía al respecto? Que ellos apoyaban que el rey estuviera en Barcelona apoyando la mobile y demás, pues porque podría engrandecer económicamente lo que es la celebración de ese acto, pero que en ningún caso querían compartir protagonismo ensalzando la figura del rey y consideraban que salir a recibirle a la puerta o asistir a los premios Princesa de Gerona era engrandecer la figura del rey, y digo que qué cortedad de miras, porque eso al fin y al cabo se trata a nivel institucional, o sea, eso se llama educación. Y a mí me da lo mismo que venga el rey, o le debería dar lo mismo al señor Pérez Aragonés que venga el rey, a que venga el primer ministro de Mozambique o a que venga el de Francia, da lo mismo, o sea, es una figura institucional que viene a hacer grande el acto, pues como tal tienes que comportarte de una forma al menos institucionalmente educada, lo cual no se produjo, por lo tanto a mí me parece una corteza de miras enorme. Y por último, y termino, otra cosa que me gustaría añadir es que a ver si desde la cocina de Moncloa las cuentas que se tienen no son tan traumáticas, me refiero, sabéis que aquí rige la ley DONT, y en esa ley DONT, claro, ¿cuánto va a subir el PSOE o cuánto va a subir en unas futuras elecciones el independentismo, el número de diputados en Cataluña con estas medidas que se están adoptando? Pues seguramente va a subir bastante y seguramente va a ir en retroceso aún más el Partido Popular. Ahora bien, ¿va a perder el mismo número de diputados o el porcentaje de lo que pierda en Ávila, en Burgos, en Soria o en Alicante o en Toledo o en Guadalajara? ¿Va a conseguir equiparar a nivel de ley DONT lo que se va a ganar en Cataluña? Pues es algo que a lo mejor hay que reflexionar sobre ello. Sin pretender quitarle el turno de palabra al resto de los contertulos, has hablado de la cocina de Moncloa, y yo te pregunto, ¿qué pensarán o qué cocinarán en la cocina de Zarzuela? Porque a mí me preocupa mucho cómo se le está desprestigiando, se le está quitando de valores, se le está quitando de protagonismo, incluso de participación a la figura del rey en un claro movimiento que es un jaque al rey en ese tablero de ajedrez en el que ahora mismo está jugando Pedro Sánchez. Si yo recuerdo unas palabras de su abuelo en el momento en el que adicó, en la figura de don Juan Carlos I, en el que dijo, por España, majestad, todo por España. Yo creo que la figura del rey ahora mismo tendría que tener más contundencia a la hora de querer pasar a la historia como un rey participativo, un rey que en momentos... Porque además la constitución se lo otorga, en el caso de los indultos, y ahora Florentino podrá ser más extenso en esta situación, la constitución española le otorga al rey la facultad de ejecutar, que es divulgar, sancionar, poner en circulación todas las leyes, excepto una, artículo 62 y latina, en el que no habla de ejecución por parte del rey, sino de que el rey ejerce la facultad de indultar. Y esa potestad que la constitución le otorga, al menos si en la teoría florentino, se la ha rogado la presidencia del gobierno, presidencia del gobierno que además debería de haberle pedido al rey que presides el consejo de ministros en el que se han aprobado estos indultos, por lo menos para que en los anales de la historia nuestros descendientes supieran ya no lo que ha hecho el rey, que ha sido promulgar y sancionar esos indultos, sino al menos si lo que pensaba, y que al menos el consejo de ministros del rey le dijese, lo firmo para no crear un conflicto, pero mi pensamiento es este. Hablando de la cocina de Moncloa y, pero sobre todo, la cocina del presidente Sánchez, Graciano Palomo, periodista, compañero vuestro, y que además ha colaborado también en El Braserillo, en alguna ocasión ha escrito un libro que se ha presentado la semana pasada, titulado Iván Redondo, el manipulador de emociones, que hay una parte que tengo ya en mi casa, que me ha enviado el autor, que hay una cosa que me, que en el prólogo además alguien dice, dice, este hombre no va a volver a trabajar en su vida. Yo creo que sí, en España no, pero fuera sí. Bueno, el manipulador de emociones, ¿no? Habla de Iván Redondo, la figura del asesor presidencial. Bueno, Florentino, sé que también está muy harto de indultos, ¿vale? Pero venga, resúmelo, pasamos de, tampoco ha trascendido mucho la información, aunque Antonio le va a dejar que dice que han sido muy maleducados en Cataluña con el rey florentino. Vamos a ver, estoy por saltarme todo lo demás, todo lo que tenía pensado. Lo ha dicho todo. Ya, pero hay una cosa que sí quiero hacer hincapié en ella. Vamos a ver la figura del rey. La figura del rey actualmente se está convirtiendo en algo, entre comillas, un poco penoso. Y digo por qué. ¿Quién defiende al rey? ¿En manos de quién está la defensa del rey? Debería estar del gobierno. El rey no es una figura, digamosle, de ejercicio político. Es una figura de representación institucional y de algunas otras cosas más que le reserva la Constitución, que no voy a entrar en ello porque no estamos hablando aquí de cuestiones jurídicas, pero que son de carácter considerable y sobre todo que les molesta a todos aquellos que no pueden ser rey. Es decir, que no pueden ser presidente, a lo mejor para hacer cosas que no pueden hacer estando la figura del rey de por medio. Pero lo que yo veo, no de ahora, con Pedro Sánchez, que a lo mejor pretendiera incluso en su cabeza, yo qué sé, aspirar a ser el jefe del Estado, es que su defensa depende fundamentalmente del gobierno, pero del gobierno central, de las instituciones que tienen poder ejecutivo, de los que manejan también los medios de difusión y propaganda. Y aquí nadie defiende al rey, salvo que un día la ciudadanía diga, vamos a defender al rey, porque se sientan representadas. Pero como aquí todo acaba siendo un poco difuminado y pervertido, como consecuencia de la perversión del lenguaje, las personas, digamos, de la calle acaban estando confundidas y no saben dónde situarse y cómo además ejercer, que no sea el depósito en una urna de su voto, cómo ejercer su posible influencia a la hora de tomar medidas de carácter político-social. Los ciudadanos normalmente estamos maniatados. Es mucha la fuerza que tenemos al momento que vamos y depositamos nuestro voto, pero es que hoy día... Luego ya no. Es que luego estamos diciendo... Luego después de los votos, ¿no? Es que tenemos lo que nos merecemos. ¿Hasta qué punto tenemos lo que nos merecemos? Si es que tenemos de lo que se nos ofrece, no tenemos otra opción. Es decir, tenemos lo que nos merecemos de la única opción que tenemos de poder elegir, que suele ser aquello que el jefe de cada partido político nos pone en presencia para poder depositar ese voto y nada más. Es que esa es la realidad. Y el rey... No hablaré de esto cuando hablemos de los partidos políticos que sí que tengo al rey. El rey se ha utilizado... Pero la figura del rey es penoso lo mal que se le está tratando, aunque solamente fuera por un término que habéis utilizado casi todos, que es por educación. La mala educación... Y por respeto institucional. La mala educación... Tiene que hablar más gente. Antonio, ¿hubo mala educación con el rey el otro día? Totalmente. Pero antes de hablar de eso, quiero solamente hacer una pregunta. ¿Es lógico que el presidente del gobierno, que se lleva con la oposición fatal, incluso pone a caldo a los partidos que defiende la unidad de España, en cambio viva un idilio con los separatistas? Una pregunta debería hacer. Efectivamente, yo te la contesto. Efectivamente. Creo que a Pedro Sánchez le interesa ahora mismo estar más confrontado con Pablo Casado, con toda la oposición, porque, según Carlos Muñoz, ¿esto le podría traer réditos al Partido Socialista en Cataluña? Haber insultado... Bueno, eso por supuesto. O sea, que le va a traer rédito político en Cataluña. ¿Más votos? Por supuestísimo. O sea, eso es evidente. Pero tendrá que ser a costa de los partidos independentistas, porque en otros sitios no hay donde rascar. En el PP no hay donde rascar. Pero tú crees que... En Ciudadanos tampoco. Entonces tendrá que ser... Tiene un margen muy pequeño. Pero ¿cuántos votos va a perder en Ávila o en Soria con el tema de los indultos? No, hay que perder mucho. Es otra buena pregunta. ¿Pero que motiven un diputado menos? En todas las comunidades, Carlos, ¿también crees que va a perder? En Guadalajara son tres diputados. ¿La indultada le va a hacer perder? En Guadalajara o en Cuenca son tres diputados los que se... Pero si las encuestas lo indican así, Carlos Jesús. Sí, ya sé que pienso que va a tener un coste político en el resto de España que no sea Cataluña. Efectivamente, la aritmética que ha introducido Carlos de la Ley Don, quizás a Iván Redondo le haga auspiciar un equilibrio en esa balanza entre lo que va a perder en el resto de España y lo que va a ganar por porcentaje de votos y Ley Don en Cataluña. Pero más allá de eso, y por cerrar cómo empecé, el tema de la defensa de la personalidad del rey por parte de las instituciones, de las que también forman parte los partidos políticos, yo le he hecho mucho de menos. Sí, Carlos, pero aunque hable mucho del rey, de la figura del rey, ¿sabes lo que ocurre? Es que esto es fundamental. A muchos monárticos españoles que hay cierta ya desafección por la mala política de imagen corporativa que se está haciendo de la casa real. O sea, que al rey no se le puede estar paseando por las ciudades, hay inauguraciones, pero yo creo que el rey tiene que ser y habría pedido al presidente del gobierno. Oiga, pida de usted que se presionó. Pero la constitución te faculta para que pidas al presidente del gobierno que presidas el consejo de ministros. Carlos, la situación de su padre ha creado cierta desafiación. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Es que los medios de comunicación no tienen influencia en muchos españoles a la hora de juzgar a los que están en el rey. No estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que, sinceramente, yo creo que la imagen que ha dado el rey es infinitamente mucho más positiva. No estoy de acuerdo. Tanto el gobierno como los periodistas. Incluso el 1 de octubre. Mira, la persona que más ha hecho para lo que interesa a Cataluña en este caso, que es la economía por la llegada del Congreso Mobile, ha sido el rey, el único que ha hablado desde la esfera de España en una cita económica muy importante. El único. Yo no he escuchado ni al presidente de la Generalitat hablar al respecto. Y luego sobre el tema de educación, ¿cómo es posible que el representante ordinario del Estado en cada comunidad, que es el presidente de la comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, sea el más irrespetuoso? Es una falta, es un desprecio total y absoluto. Carlos, no digo la desafección de la gente en sí por la figura del rey. No. Los acontecimientos son los que producen cierta desafección por parte de la población de cara a la Casa Real. Que es que también tiene mucho que ver con que el gobierno no le interese que tenga mucha imagen. La imagen de la Casa Real. Porque tú sabes que tres desplantes. Ha habido tres desplantes. Y es que forma parte de un... ¿Quién escribe los desplantes, Antonio? Hasta que eres un puerto de encima de la mesa. No me haga más desplante. ¿Quién escribe los discursos al rey Felipe? Pues el jefe de la Casa Real. ¿Quién los consensúa? ¿Quién los consensúa? El gobierno de España. Es decir que está como un poco atado. La figura monárquica a lo que podía aprender. Yo le escucho y le podía aprender a bajar el gobierno de España en los mensajes. Señores, anunciaba al comienzo, estamos ya en la recta final, nos queda un bloque y es muy interesante lo que con Carlos Muñoz, Antonio González, Jerez, Florentino, Delgado y Carlos Bermejo. Vamos a tratar porque anunciaba al comienzo que les voy a pedir a nuestra mesa de análisis que hagan de pitonisos, que saquen su bola de cristal y que echéis las cartas. Bueno, mejor dicho, que saquéis vuestro olfato periodístico en este último braserillo a ver qué se huelen, que se cuece, cómo ven el horizonte político regional en estos dos años que tenemos por delante para que concluya la legislatura. También ha llegado al ecuador de la municipalidad, a las distintas gobernanzas en ciudades, en pueblos, en localidades de la región. Vamos a sacar ese bisturí partido a partido, como el cholo, pero antes una primera ronda de opinión más generalista, más global. Pregunto, Florentino Delgado, ¿empieza ahora la fiesta, los anuncios, la llegada de las inversiones a localidades importantes de la región y también las pequeñas, las obras civiles? ¿Creéis que la estrategia no es nueva? Ojo, no es nueva. Llevamos muchos años practicando el periodismo activo y sabemos que las mejores cartas, ¿verdad Antonio?, se guardan para el final de la partida. ¿Creéis que vamos a ver, a pesar de las restricciones de la pandemia, la explosión general de actividad municipal para que con la llegada de las urnas en dos años la gente se quede, Florentino Delgado, con ese sabor dulce y reciente de la inauguración en la retina y en la memoria? ¿Inauguración de qué? De muchas cosas, hasta de un monolito, mira, fíjate, van a inaugurar calles, carreteras de un kilómetro asfaltado, tramos de una calle. Bueno, Antonio, yo lo que me hago, no digo inauguración, digo reinauguraciones, porque hay carreteras, calles, avenidas y otros muchos polideportivos y varios que han sido reinaugurados. O, por ejemplo, si reinauguramos el nombre, si reinaugura una pancarta o un mural, bueno, en fin, por eso digo que en dos años puede cambiar la gestión. Lo que veo por un lado es que estamos en un momento crucial en el que hay un gobierno que presidido... Estamos hablando de Castilla-La Mancha, ¿eh? Ah, de Castilla-La Mancha. Sí, 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 no, no. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, la verdad es que yo lo veo tan humilde como creo que es, y no que tenga mucha importancia ni trascendencia. Castilla-La Mancha, bueno, haremos lo que tengamos que hacer o se hará lo que se tenga que hacer aquí de lo que nos llegue, es evidente. Sí. En cuanto a inauguración, pues se partida... No, es que no me estoy refiriendo a inauguración, estoy hablando globalmente de que estamos a dos años de legislatura y que en dos años... Sí, voy a entrar brevemente en eso. Os pregunto primero a lo que digo primero, ¿qué creéis que va? Primero hay una cuestión expectante, hay una situación de expectación. Sí. Porque después de la desgracia de la pandemia que todos padecemos, es evidente que tocamos suelo de alguna forma, y cuando tocamos suelo solo nos queda subir, esto es como una U, hemos descendido, estamos ahora en la parte plana de la U y comenzamos a ascender. Desde ese punto de vista, comparto contigo esa posible visión de que comienzan a hacer inversiones, a ver crecimiento, a ver liberalización de espíritus y de empresa, de cualquier cosa, eso lo veo, evidentemente, y desde entonces, desde ese punto de vista, todo puede ser más positivo, qué duda cabe. Y dos años da mucho margen, ¿eh? En dos años, pero no para nosotros, también para el gobierno central. Venga, pero tanto, veo expectación, y no me atrevo a decir que haya nada más, porque de aquí a dos años puede cambiar tanto, todo que no sé qué futuro nos repare. Luego, ahora ya, después de la publicidad, vamos a escudriñar partido a partido, como decía, ¿no? El PSOE de García Page, el PP de Paco Núñez, los ciudadanos de Carmen Picazo, ¿qué pasará con Podemos? El ascenso de Vox. Ellos tienen también sus cábalas. Antonio, lo que acabo de decir, ¿qué crees que vamos a vivir en estos dos años en Castilla-La Mancha? Pues, hombre, en cada partido hay unas expectativas, pues, muy, digamos, trepidantes, ¿no? Por decirlo así. En el Partido Socialista, por ejemplo, todos sabemos que, ¿quién manda? Hemos tenido, hace dos semanas, un cambio histórico en Andalucía. Si ha pasado en Andalucía, ¿qué no puede pasar en otra comunidad autónoma? Lo cual en Castilla-La Mancha también puede ocurrir algo, seguro. Y a esa pregunta de que el aspecto de Castilla-La Mancha va a cambiar, es decir, vendrá la oleada, el tsunami de inauguraciones, de proyectos... Eso, Jesús, es nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol, porque las comunidades autónomas a veces tienen también una capacidad importante de insuflar, pues, dinero a cualquier tipo de proyecto. Y en este caso, es que el gobierno se lo va a tratar de apropiar todo, prácticamente, en la medida posible. Entonces, vamos a ver. El gobierno va a remar para sí mismo. A ver, las comunidades autónomas... Venga. Que cada uno se lo guarde. Yo quiero que piense, que escuchen, que vean los ciudadanos lo que piensan, tres periodistas, un abogado, pues, tres personas influencers dentro de Castilla-La Mancha... Pero lo que está bien claro, vamos a ver, si vivimos el momento actual, todas las encuestas, todas las encuestas a las últimas dos, tres semanas, apuntan a lo que apuntan, a un cambio de tendencia. Hoy día, claro, estamos hablando de ahora. ¿Qué horizonte tenemos? Luego ya, repito, guardaron las mejores cartas también para después, para el último bloqueo, que va a ser interesante. Hay una... algo que puede provocar que ese cambio de tendencia o esa ola no sea tan grande como podría ser. Que, bueno, no hay que olvidarse que llegan los fondos europeos, que es una salvajada de dinero, y que si se sabe invertir, si se sabe invertir, la economía va a subir, y todo el mundo sabe, pues, que cuando la economía mejora, pues, la sensación en el ambiente se relaja... De quien manda. Y todo, pues, digamos que se diluye. Sobre todo, si te empieza a ir bien en tu propia casa, pues, quizás ese cambio a nivel de tu pueblo, o a nivel de la provincia, o a nivel de la región, pues, digamos que no sea tan grande como podría darse en otras circunstancias. Si no se reparte entre los amigos. Yo creo que, además, esto es un minusvalor, minusvalorar la memoria de la gente también. Si no se reparte... Que vamos a ver. Yo creo que a veces tratamos a la ciudadano como una mercancía fácilmente vendida. Carro ser de la financiación. Y a veces no es así. Que muchos votantes tienen, que la gente, mucha gente vota con el bolsillo, según le vaya, ¿no? No tengo la menor duda. A mí me va bien con esto, pues, mira, pues, les voto. A mí me va bien. Bueno, es otra opción. Y es una opción muy extendida, ¿eh? Comunidad, comunidad. A ver, Carlos. Pero fíjate, yo voy mucho más en la línea de lo que está diciendo Antonio. Los partidos políticos y sus aparatos ideológicos o electorales tienden a minusvalorar al electorado. Y a pensar que no tiene memoria histórica y que esto no se trata de una maratón en la que tengas que mantener una progresión, sino de una carrera al sprint en lo que hagas en el último año, en los últimos seis meses antes de las elecciones, es lo que la gente va a tener en la memoria. Yo creo que no. Yo creo que la gente es mucho más inteligente, tiene mucho más conciencia política, tiene mucho más responsabilidad electoral de lo que determinados líderes políticos o partidos quieren hacernos pensar. Pero no, eso te quita la razón en la que tú acabas de decir. La gente puede ser muy lista. Yo he escuchado el pasado viernes. Una conversación de una plataforma ciudadana en defensa de una ciudad de nuestra provincia, en la que en una reunión de ámbito sanitario, las autoridades sanitarias les decían esta unidad que necesitan en este hospital se va a inaugurar en mayo de 2022. Esta no os preocupéis que va a venir, pero será en abril de 2020. ¿Por qué en esa fecha? Porque hay elecciones en mayo. Esta empresa va a venir en 2022. Para mayor gloria de la candidata de determinado partido. Sí, claro. En muchas localidades de Castilla-La Mancha, en muchas localidades de España, ocurre eso, ¿no? Vamos a llegar al final, oye, esta empresa que va a llegar aquí, no, para el final de 2022. Y siempre, pero eso la gente lo tiene que saber. Eso siempre se ha hecho. Y siempre ha habido cambios en la historia política. Pero la gente lo tiene que saber. Tiene que saber que están ralentizando los logros que necesitan determinadas ciudades de Castilla-La Mancha en beneficio electoral. Lo explica muy bien. Pero en el pueblo más recóndito de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Andalucía, se hace una obra en el último momento. No, porque la gente tenga memoria. Porque he hablado de retina, memoria y reciente. Porque lo que hagan hoy, no se van a acordar la gente en dos años. Sí. Está todo montado, señores. Último bloque de la temporada. Del graserillo no se lo pierdan. Seguida volvemos. Estamos a 20 minutos de las 12 de la noche de este martes. También nos estáis viendo, nos están ustedes viendo a través de la redifusión. Le he preguntado a Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha, a Carlos Muñoz, gerente de CLM Press, experto en formación, también experto en comunicación política, Carlos Bermejo, y al abogado Florentino Delgado, que también en los mentideros políticos tiene su presencia. ¿Qué opinan de estos dos años que tenemos por delante en cuanto a una legislatura? El tiempo se pasa volando, ya lo sabéis. Todos, ya lo saben todos ustedes. Y estamos en el ecuador de la legislatura. Se están haciendo balances. Y el balance que queremos hacer en este último tramo del braserillo de la temporada, antes de irnos al descanso y luego volver también en septiembre, es hablar ya de los partidos políticos. Bueno, a ver, Emiliano García Pagé, como presidente de Castilla-La Mancha en su segunda legislatura, gobierna hoy, en este mes de junio, con la comodidad de una mayoría absoluta, con acuerdos puntuales con ciudadanos para llegar a la normalidad sin aspavientos en las cortes regionales, con un más que fluido acuerdo positivo y permanente con los sectores sociales, sindicatos y patronal, en esas materias que tanto se han necesitado con motivo de la pandemia, con una política sanitaria que tuvo sus sombras como en todas las regiones, pero que ahora ve sus luces con una respuesta en lo que más interesa, la vacunación, que también es extraordinaria y muy positiva, y también como en otras regiones, muy eficiente. Y en otros muchos ámbitos más, de actuación agraria, económica, turística, artesana e inversionista, podemos decir, inversiones de empresas multinacionales y vinculadas a la nueva energía que llegan a Castilla-La Mancha con el beneplácito de la Junta para marcar ese objetivo de hacer crecer más a Castilla-La Mancha, aunque diga Florentino que somos humildes. Pero queda mucho más, y es ahí donde incidimos que... ¿Qué entendéis, Antonio González Jerez, empiezo por ti? ¿Qué le falta por hacer al PSOE en Castilla-La Mancha personalizado en la figura de un presidente como García Pagé? Empezamos por el PSOE. Bueno, Pagé es que ha sido de todo, con lo cual lo único que le cabe es seguir en el cargo en todo caso. Pero cuando hablamos del PSOE, como decía anteriormente en mi intervención, estamos hablando de un partido en este momento muy peculiar, que sustenta un gobierno, el gobierno que menos apoyo tiene, el más complicado, pero que al mismo tiempo, por una seña de identidad de su presidente, no quiere que nadie se mueva de la foto, como se decía. ¿Te acuerdas cuando los tiempos de guerra de Felipe González? Que a nadie se mueva de la foto. Entonces, claro, yo creo que dentro del partido, ahora mismo, hay un sometimiento a los dictados y postulados del PSOE central total y absoluto. ¿Pero qué va a pasar aquí en Castilla-La Mancha? Esa es la cuestión. Apuntaba también anteriormente que en Andalucía, comunidad histórica, hasta que se produjo la victoria del Partido Popular, apoyada por ciudadanos del cambio de gobierno, pues ha habido un cambio histórico también. ¿En Castilla-La Mancha puede ocurrir? Pues, hombre, no se ha expuesto ante la bola, la bola de adivinanza encima de la mesa, entonces yo no me voy a pronunciar en este momento, porque sería, en fin, bastante presuntuoso por mi parte, pero que pueda haber movimientos, sin duda, en el PSOE. Es que es así, es que lo estamos viendo en todas las comunidades autónomas. Por eso, porque yo jamás he visto, de verdad, y llevo ya treinta y tantos años, un afán de controlar todo y tanto desde el PSOE central. A ver, a nadie se le escapa, y hablemos claro, que es lo que hacemos siempre en el Brasileo, Carlos Muñoz, hablemos claro. A nadie se le escapa, en todos los mentideros políticos, la gente en la calle, pues dice, si hay un terremoto en Madrid causado por Pedro Sánchez, que cae, pues siempre se ha hablado de eso, se ha comentado, se ha reflexionado mucho sobre la figura de Mirano García Páez, al que, según la gente, porque nunca se lo hemos escuchado a él, eso sí que es cierto, daría el paso, quizá, para la política nacional. Yo creo que, ahí se le escapa, efectivamente, que las ambiciones del presidente de Castilla-La Mancha, bueno, pues podrían estar también fuera de Castilla-La Mancha, o sea, es decir, que pudiera en algún momento de su trayectoria política, antes se decía, cruzar el charco, aquí es cruzar y es que el momento que está la marcha, lo ha sido todo. Y ir a la política nacional. Ha sido alcalde, ha sido consejero, ha sido vicepresidente, vicepresidente, presidente Castilla-La Mancha. ¿Quién la asegura que ese salto lo puede dar? Porque, apuntamos antes que las encuestas explican... ¿Tú qué piensas tú, Carlos? Yo creo que... El horizonte del PSOE en Castilla-La Mancha. Evidentemente que en la cabeza, yo creo que de él y de muchísima gente está, el dar el salto y en algún momento de su vida ir hacia Madrid. Pero tengo mis dudas que sea todavía es el momento. ¿Y como qué? ¿Como presidente, como postulándose como parapresidente, secretaría general? Cargos a nivel nacional... Tú le aplicarías un cargo que dice que no sería dañino, ¿no? Yo siempre he dicho que... Date cuenta que el presidente García Páez siempre ha ido en una línea muy paralela a la de su padre político, que es José Bono. Y José Bono llegó a Madrid como tercera autoridad de España, más importante de España, que es, está el rey, el segundo es el presidente del gobierno y el tercero es el presidente del Congreso. Entonces, sitios donde poder aterrizar en Madrid y desde ahí, bueno, pues avanzar hacia una hipotética... Bueno, a mitad de una legislatura, ¿eh? Que no estamos diciendo que esperemos a las primas elecciones. Bono lo hizo a mitad de una legislatura. Yo creo que, yo creo, Antonio, que esa decisión no se va a tomar hasta el ultimísimo momento y viendo cómo vayan las encuestas y viendo cómo vaya la situación, ¿no? Lo que pase. Viendo lo que pase. O sea, si tú prevés un terremoto político en Madrid... Y te vas a quedar fuera. Pues dice, bueno, pues a lo mejor doy el paso. Si ves aquí la situación calmada y ves que Pedro Sánchez, pues es un gigante con pies de barro... Es el tema. Pues oye, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero eso no se va a saber hasta el último momento. Estamos ahora en el equipo ganador, ¿no? El equipo a batir, ¿no? Estamos en plena Eurocopa, pero tenemos al equipo ganador, que es el Partido Socialista Obrero Español, en Castilla-La Mancha, con las siglas de Castilla-La Mancha, con una estructura Bermejo muy bien montada dentro de lo que es el PSOE en cuanto a la Secretaría General de Álvaro, bueno, en Sergio Gutiérrez, la Diputación de Toledo, los Jutis, que nos gusta cariñosamente también decirlo, con una consolidación en el Consejo de Gobierno de la Junta, con importantes también consejeros que han tenido que luchar mucho con la pandemia. Pero, ¿cuál es el horizonte que ve Carlos Bermejo? Bueno, es que tú has diseñado o has planteado una perspectiva política de Milano García Page en Castilla-La Mancha. No, yo no lo he diseñado. Yo planteo, planteo. Planteas una situación muy idílica, muy paradisiaca, en el que tiene un gobierno fuerte, sólido, efectivo, en el que efectivamente Milano García Page en Castilla-La Mancha lo ha sido todo, ha sido un buen alcalde de la ciudad de Toledo, de la capital de la comunidad autónoma, ha sido un buen presidente, y creo que ante los futuros comicios autonómicos, Milano García Page tiene mucho que perder y poco que ganar. Y él, que es una persona inteligente, en su horizonte político, creo que también tiene esta perspectiva. Coincide plenamente en lo que ha dicho antes Carlos acerca de la línea que le dejó marcado a su padre político, que es José Bono, y creo que sí que es el momento de dar ese salto al tajo, o salto del tajo, hacia el Manzanares y postularse. Y además yo creo que ya lo está haciendo, como una alternativa al socialismo, entendido dentro de ese buenismo del socialismo, de la democracia de un Felipe González, en el que se ha puesto siempre a la, entre comillas, dictadura de ese sanchismo que pacta con Podemos, que es favorable a los indultos, es decir, un PSOE moderado, un PSOE conservador, como ha dicho a veces también Florentino, que podría ser el reverso de la moneda de ese sanchismo que a tantos socialistas está desencantando. Ese PSOE castellano-manchego conservador, al que le gustan las tradiciones y que no se calla, como las tradiciones taurinas, al que le gustan las tradiciones religiosas y que no se calla, y que las demuestra, no como el otro PSOE, que por ejemplo, bueno, que le gustan las tradiciones, que le gusta precisamente decir lo que piensa, y que es ese PSOE conservador que a mucha gente de la derecha también se duce, se duce, pero no solamente de Castilla-La Mancha, como ha dicho Carlos. La unidad de España, el rey, la iglesia, claro, ese es el PSOE de Castilla-La Mancha. En el horizonte político de Milano García Page, yo creo que también va a estar o va a tener un contrapeso quien sea su rival autonómico en los próximos comités electorales. Depende de quién se presente, creo que Milano García Page tomará una decisión u otra. Bueno, Florentino, ¿qué piensas del horizonte socialista en Castilla-La Mancha? Milano, por describir la persona, diría de él sobre lo siguiente, discrepo un poco con Carlos en cuanto a la trayectoria. Milano y Bono no tienen la misma trayectoria. Milano sí que está apadrinado por Bono, pero tiene una trayectoria mucho mayor que Bono. Bono directamente ejerció el poder viniendo desde, siendo albaceteño, viniendo desde Madrid para quitar aquí a Jesús Fuentes y hacerse con el poder durante 23 años seguidos, que lo de hacerse con el poder lo ha hecho muy bien, lo de gobernar no lo ha hecho mal, porque sí que representa un poco a ese solo que yo también he dicho. Bueno, entonces digo, Emiliano García Page, digamos que no está en su momento de mayor pujanza, pero aún sí está. Y el que siga estando o que se vaya, yo creo que va a depender de una decisión personal suya. En el sentido de que haya visto satisfecha su ambición política, ha sido, recuerdo, concejal, ha sido director general, consejero, alcalde y presidente. ¿Qué le queda? Como no sea ser ministro, eso sí, como Bono, o presidente de las Cortes, aspirante al tercer cargo, poder del Estado, no sé si tendrá esa ambición. Yo lo desconozco, evidentemente, como casi todos nosotros. Y el horizonte del peso, entonces... Claro, pero cuando Emiliano García Page ve las encuestas que está viendo continuamente a nivel nacional, dice, voy a ir a perder, por ejemplo, que es una de las posibilidades. Yo no creo que... Yo no creo que cuando Castilla-La Mancha puedo ganar. No sé la energía que le quedará a esa pujanza de la que hablaba al principio, pero yo creo que en cualquier caso es una persona sencilla, por no decir humilde también, desde el punto de vista de Castellano-Manchego, identificado con el terruño, y es muy difícil encontrar otra persona en el PSOE o en el PP... Pero que manda es Pedro Sánchez. Sí, perdón, perdón, perdón. No, 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 como... Aquí hay una cuestión que se llama primarias, y no creo que nadie compita con él. No me imagino a nadie compitiendo con él. No, pero si estamos hablando de que... Y en ese sentido, en ese sentido, no creo que... Una pregunta... No creo que... Termino. No creo que Pedro Sánchez sea capaz de tratar a Emiliano García Page aquí, como ha tratado a José Nadia, allí, que además ha perdido las elecciones. No, me refiero, Florentino, a si él decide dar el salto a Madrid. Señores, dejémoslo ahí. Una pregunta para todos, por favor, un monosílabo, ¿vale? A los cuatro. A pesar de la pandemia, que tanto ha desgastado a los dirigentes, a pesar de las vicisitudes, ¿la imagen de Page, Antonio, continúa intacta como cartel electoral? La imagen de Page, lo que se ha perturbado es por el gobierno central. Pero, ¿sólo eso es lo que le ha hecho? Yo creo que sí, porque todos los presidentes de Comunidad de Atorma han tenido dificultades, uno más y otro menos, pero yo creo que en el PSOE ahora mismo, la acción de gobierno central le penaliza más. El PSOE exterior. Yo creo que lo que está perdiendo Pedro Sánchez, lo está ganando Emiliano García Page. Bermejo. La situación nacional lastra a Page, las siglas del PSOE hoy en día son un ancla, cuando en otro momento fueron un cohete. Quizás esa situación la contrarresta mejor que en ningún otro territorio, Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. ¿La imagen de Page sigue intacta? Yo creo que aquí sigue reforzado y no encuentro un adversario ni interno ni externo todavía que le haga la competencia. Me está diciendo nuestro realizador que si no vais más rápido, yo sé que es muy interesante el asunto y que hay que escudriñar, escudriñar y dedicarle, pero no podemos diluirnos mucho porque tenemos poco tiempo. El Partido Popular, venga, vamos al otro barrio. En la misma medida que al PSOE le afecta a nivel nacional el partido, al PP igual. ¿La afecta positivamente? Positivamente, pero a la inversa. Es decir, la figura de Paco Núñez no tiene la potencia todavía, ni mucho menos, de Emiliano García Page, pero sí está ahora subido más en la ola de un partido que está en ascenso. Vale, digo, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que ya se adelanta Antonio González Jerez, al que desde su oposición, desde las filas de socialistas, se le sigue vinculando, por cierto, a María Dolores de Cospedal, que hoy también, ya sabes que las cosas pasan los martes. Sí, sí, claro. No hay braserillo, las cosas pasan en martes, Bermejo. Y se desvinculaba de la trama Kitsen en su comparecencia ante el juez en este martes 29 de junio que está investigando esta operación y que, por cierto, Cospedal ha pedido que se investigue el origen real de la fortuna que tiene en Suiza Bárcenas. O sea que, eso también es muy importante, que estamos hablando de Bárcenas y Villarejo como si fueran caperucita roja, ¿no? Pero al final son dos auténticos delincuentes que ya han estado en la cárcel, ¿no? Bueno, decía al margen, el PP de Castilla-La Mancha, el PP de Paco Núñez, el Partido Popular de Paco Núñez, se encuentra inmerso en una renovación de las presidencias provinciales del partido de Castilla-La Mancha. Hay presidentes y presidentas nuevos, como el caso de Guadalajara. En Cuenca va a haber continuidad. Y en Toledo la vuelta a la política activa de Carlos Velázquez, del que fue el alcalde de Seseña, colaborador tertuliano que se sentaba aquí a mi derecha, en este espacio, que nos ha dado grandes tardes como morante en este programa. Ponce ya no, que se retira indefinidamente, pero que ha dado también grandes tardes en su etapa de parlamentario regional y que entra por Toledo en esa presidencia del partido a nivel provincial. Pero que todos además atisban, atisbamos que no se va a quedar ahí la figura de Charlie Velázquez. Es clave, os pregunto también, ahora empiezo por ti, Carlos, para este horizonte de dos años por delante del Partido Popular en la región, esa presencia, ¿se va a consolidar Paco Núñez como candidato? Yo creo que Paco sí se va a consolidar como candidato. Creo que, efectivamente, todavía no tiene la fuerza de, antes comentabais de Emiliano García Page, yo creo que no tiene la fuerza todavía de un Ayuso o de una Almeida, pero del mismo modo también creo que está haciendo más kilómetros que el baúl de la Piqué y creo que está haciendo un trabajo muy importante y creo que en su ánimo está otra vez el coser el partido y volver y intentar, por lo menos, a unirlo. Es la idea que tengo. Otra cosa es que, bueno, que se consiga o que sea el candidato o que sea la persona que realmente pueda hacer frente o no, pero que el trabajo que está haciendo, de verdad creo que es, insisto, te caiga bien, te caiga mal, seas afín, no lo seas, o seas del PP o del PSOE. Lo verdad es que lo ha reconocido, pero que el trabajo que está haciendo creo que es un trabajo muy silencioso, pero que es muy ingrato el trabajo, pero muy duro. Teodoro García Egea, Pablo Casado, llaman a Paco Núñez y le dicen venimos para acá, Charly Velázquez, hay cierto nerviosismo en la provincia de Toledo, bueno, hay un paso atrás del presidente provincial actualmente, Charly Velázquez es el, digamos, candidato de consenso del Partido Popular y el Partido Popular en Génova los reúne y Paco Núñez dice venga adelante, vamos todos a una piña, ¿no? Aunque, bueno, hay mucha gente que apoyó en las primarias antes a Charly Velázquez en aquellas famosas primarias que dieron luego también el respaldo a Paco Núñez, pero ¿qué le toca vivir al PP de la región en los próximos dos años, Bermejo? Pues un proceso de renovación y, como decíamos antes, va a ir también muy en la línea de lo que haga las islas del PP nacional. Con respecto a la conversación que tú acabas de tener, por matizarla en algún detalle y lo sustancial es lo que tú acabas de decir, Teodoro García Egea, Génova, llaman a los auspiciadores de Carlos Velázquez a los que le han recuperado de ese ostracismo en el que llevaba más de un año y medio. Los apoyos de Charly. Y le preguntan, oye, fulano, cetano, mengano, ¿qué pasa en la provincia de Toledo y cómo tenemos que posicionarnos? Y la respuesta es unánime, que no se meta nadie entre Charly y la presidencia provincial porque a quien se meta lo arrolla y se lo lleva. Entonces se produce esa situación que tú acabas de comentar. ¿Esa situación se puede repetir a nivel regional? ¿Puede volver a haber esa llamada en la que diga, oye, ¿quién es el candidato de Encastilla-La Mancha? Y puede que haya un elevado número de gente que participa en el Congreso que le digan, cuidado porque Charly está en franca ascendencia y quien se meta entre medio se lo va a llevar. Pues puede suceder en los próximos meses, incluso en los próximos años. También es muy aventurado hacer planes en política a más de cinco minutos es perder el tiempo. Pero aquí, querido Paco Núñez, hay una frase de Churchill que me gusta mucho, que es en política, tienes al adversario enfrente y el enemigo detrás. Así que, cuidado, que no está nada visto todavía. Vamos a otro partido más. Antes, la opinión. De forma muy breve. A pesar del desgaste que está provocando en el PSOE Pedro Sánchez, tiene dos años por delante para recuperar, Emiliano tiene su propia clientela en el buen sentido de la expresión, y yo he hecho en falta o no veo en el PP que despierte entusiasmo. A pesar de que aquí se diga, yo no los conozco a los candidatos del PP, ni a los posibles, ni a los que ejerza el cargo ahora, como es el Núñez, por ejemplo, no los conozco a ninguno de ellos, pero yo desde mi posición de pueblo, de ciudadano, a mí no me despierta ningún entusiasmo. Otra cosa es el PP. Tanto el PP como el PSOE tienen su público, por decirlo así, pero ahora de la verdad, el trasvase necesario de uno a otro tiene que venir por algún tipo de motivación, y entonces para que esa motivación surja en el votante, tiene que haber carisma y entusiasmo, o entusiasmo y carisma, y no veo ninguna de las dos cosas. Lo que acaba de decir, Antonio, lo que acaba de decir Florentiro, es que no conozco a Paco Núñez, claro, es un hombre que se está pateando casi la mancha, pero no llega a todo el mundo, es decir, no tiene el poder televisivo de los medios, evidentemente, porque aparece más quien aparece, aparece más el gobierno, ¿no? Por supuesto, además en comunidades, más casi la mancha, ese ingrediente de la popularidad, del conocimiento, en fin, de que enganches con la gente, es que es vital, es vital. Pero no ha habido fiesta, verbena, procesión, en la que gobierna un alcalde del Partido Popular, en la que Paco Núñez no haya estado, más kilómetros que se ha hecho Paco Núñez en estos dos años, más dedicación, más vocación, más entusiasmo y más ganas de ser presidente, no la ha sido nadie. Oye, eso lo tengo claro, pero luego los resultados tienen que ser. Y alcaldables, alcaldables, muy breve. También se habla de Charlie Velázquez, como también da un paso a la alcaldía de Toledo. En política, cualquier trama que te imagines, escribas, pienses y demás, se puede dar, con lo cual... Sobre ese asunto, porque también, bueno, es que el Partido Popular busca, también el PSOE, pero el Partido Popular busca candidatos a alcaldías de poblaciones importantes, muy importantes. Yo sí veo a Carlos Velázquez, candidato a la alcaldía de Toledo, y le veo como uno de los pocos que hoy podría plantar cara a Milagros Tolón en el ayuntamiento. Luego hablamos de Tolón rápidamente. La semana pasada, coincidíamos Bermejo y también Antonio González Jerez, quien les habla también en un café de coloquio, en ese estupendo, excelente espacio que es Venta de Aires en Toledo. El mentidero también político, un gran lugar de encuentro, también de los miembros de esta tertulia cuando concluye, y el café coloquio de la formación naranja, que preside en Castilla y La Mancha la albaceteña Carmen Picazo, se convirtió en un baño de realidad que los compañeros de los distintos medios trasladaron, trasladamos a los dirigentes de Ciudadanos, que nos convocaban. Tengo que decir que, además, no es fácil, lo decíamos Antonio Bermejo y yo, no es fácil, y por eso fue una acción atrevida y arriesgada al preguntar a la prensa qué piensan de un partido, qué piensa un partido o qué piensa la prensa de un partido, o de su forma de actuar. Y una de las cuestiones o interpretaciones que más se repetía Florentino, que tú eres especialista en Ciudadanos, y se trasladaba era, ¿es incierto también en Castilla y La Mancha el futuro de Ciudadanos? ¿O cómo van a reformar las estructuras del partido en localidades importantes como Toledo, Talavera, Albacete, Guadalajara, que en algunos casos ya sufren la desafección de la ciudadanía? Recordemos que hace dos años estaban los que hoy ya no están en Ciudadanos, Castilla y La Mancha. Incluso en el timón, en la cabeza regional, bajan muy significativas, desacuerdos. ¿Cuál será, Florentino Delgado, en estos dos años, el papel de Ciudadanos y cómo afrontan su presencia de nuevo en la política regional? Yo lo veo de continua caída. No les veo futuro. Y me alegraría que algún día me lo pasaran por la cara porque me habría equivocado y entonces, como les aprecio, me alegraría mucho por ellos. Pero es que no le veo sitio. En Castilla y La Mancha no le veo sitio. Antonio, muy rápido. Yo creo que el acto aquel fue meritorio e inédito también. Reclamaban ese espacio que es el liberalismo económico. Bueno, ese espacio existe. Otra cosa es que le compren la mercancía a los que están en ese espacio. Y es complicado. En este momento es complicado. ¿Crees, Bermejo, vamos a otro, que Vox como partido está en plena ascensión? Es decir, también están buscando también incluso candidatos. Yo creo que todos los partidos, aunque, bueno, todavía tenemos dos años por delante, ¿crees que está en ascensión en la región? Podemos hablar que están sin definir todavía, además, candidatos. Aquí hemos tenido esta temporada de tertuliano a Daniel Arias, como el candidato que se presentó en las últimas elecciones. Pero podemos hablar con información de importante peso que nos llega precisamente al programa, que Vox quiere y necesita reforzarse en Castilla-La Mancha y en todas las localidades, que trabajan en ello y lo harán con candidatos y nuevas caras y un nuevo brío. ¿En estos dos años por delante conseguirán la ascensión? ¿Se mantendrán o será una apuesta que ponga nerviosas o con el telescopio alerta a otras formaciones? Mira, el papel de, primero, si me permites, por no haber intervenido en el turno de Ciudadanos, y muy breve, Ciudadanos, un zombi es un muerto que piensa que está vivo. Punto. Vox. Bastante dura, bastante dura la reflexión, ¿eh? Lo fui delante de Carmen Picazo y se lo dije a David Muñoz, hablaban del medio, del largo plazo, de que los valores de Ciudadanos perdurarían en el tiempo, la marcha va contra el reloj. Muy breve. Vox es un partido que enarbola los valores patrióticos, de familia, de catolicismo, de tradiciones, de defensa de lo nuestro, y que son valores que son muy atemporales, que no pertenecen a una moda. Por lo tanto, yo creo que pervivirán en el espacio durante y en el tiempo político durante los próximos dos años. Ahora, tiene que hacerlo muy bien Vox para que no le pase lo que le ha pasado a Podemos o Ciudadanos. Todos los partidos que vinieron a romper el bipartidismo allá por el 2016, hoy prácticamente han desaparecido, Podemos en Castilla-La Mancha no tiene representación, las encuestas también se las quitan a Ciudadanos en los próximos comicios, Vox tiene que tener mucho cuidado para que no repitan ese ejemplo. Vox, Antonio. Yo creo que cuando es un partido que no tiene mucha representación en instituciones, como es el caso de Vox, pues no pulsas directamente con representantes suyos, como puede ser el PSOE o el Partido Popular. Entonces, la única medición que tenemos son encuestas. Y en ese sentido, marcan una tendencia a mantenerse, más o menos. Depende de la encuesta que es, puede ser un poquito bajar, pero se mantiene ahí de momento. Y lo importante para ellos es ser bisagra de algo, para cualquier partido, porque si no, no valen nada. No creo que Vox vaya a subir, creo que se va a mantener y lo único que va a aglutinar el votante cabreado es el que lo va a aglutinar y es lo que puede esos diputados reservas, o esos diputados de votos perdidos, son los que pueden dar un diputado arriba o abajo que pueden ser determinantes para una selección. Veo el siguiente panorama. PSOE y Unidas Podemos tienen su sitio, que lo tienen consolidado tradicionalmente. El PP tiene el suyo, que es conservador, liberal y cristiano-demócrata. Y finalmente Vox, creo que tendrá más o menos un 15-20% y tiene sitio porque, como decía Carlos, representa unos valores determinados. Bueno, no podemos hablar porque está como desaparecido como partido, digamos, con presencia diaria, no tiene presencia diaria en el ámbito regional, pero sí como Unidas Podemos, siendo Izquierda Unida quien ha tomado el mando y la iniciativa, por lo menos en esta tertulia y en la ciudad de Toledo como en la provincia. Porque Podemos está ahora mismo en ese modo stand-by, apagadas o apagados, no pueden los medios informar de sus acciones porque no hay contacto con los medios. Pero bueno, habrá que esperar también. Tenemos dos años por delante. Y hablando de venta de aires como lugar de encuentro, conocíamos esta semana, lo publicaban nuestros amigos del digital Castilla-La Mancha, el encuentro, la comida con dos comensales y una invitada, creo, a los postres, de muy importante calado los tres, en la región, en Madrid y en Toledo, que era la ciudad que unía en un almuerzo al expresidente José Bono, al líder de Más Madrid, Íñigo Errejón y a la alcaldesa de Toledo, Milagro Estolón. Hace unos seis años, otra comida, casi con los mismos comensales, dio como fruto un pacto entre Podemos y el PSOE de Castilla-La Mancha. Allí estaban también Bono, Errejón, además de Pablo Iglesias y García Page. Aquel encuentro dio algún acuerdo interesante a la postre y a los postres. Y esta es otra pregunta que os hago también. La comida de hace unos días fue para ilustrar la importancia del damasquino a Errejón o las bondades de Toledo o quizá una consulta de este para aterrizar en proyectos o su proyecto Más Madrid, en otras ciudades, comunidades, como podría ser el caso de Toledo y Castilla-La Mancha. Pues no cabe pensar otra cosa. Antes hablábamos de que en la derecha hay dos partidos que perfectamente pueden formar un gobierno, como es el Partido Popular y Vox, y de hecho en algunas comunidades existe. En la izquierda ahora mismo, Podemos, que ha desaparecido, no tiene esa fuerza, esa pujanza, para poder posibilitar que el PSOE lo sea, pues no sirve para nada al PSOE, con lo cual es mejor tener un socio, además, teóricamente no tan extremista, tan radical, y a lo mejor esa comida, yo creo que estaba visto para eso. Segundo Serrejón, aquí, en Castilla-La Mancha, que hace, no lo vea, no lo vea. Que hace aquí. Mira, yo sí creo que en las ambiciones de Diego Rejón está el seguir creciendo y el seguir en Madrid fundando, digamos, que marcas blancas de su partido, y yo sí creo, y lo creo desde hace tiempo, que Rejón va a aterrizar en Toledo, en Castilla-La Mancha, perdón. Y también estuvo Tolón allí, ver mejor la alcaldesa de Toledo, que también se habla de ella, al igual que... Ha auspiciado por el PSOE. Habéis hablado de... Justamente iba a decir eso ahora mismo. Tú te extrañas de que Rejón estuviese en Toledo, Milagros Tolón, que es alcaldesa, yo lo que me tienes que esté, que esté bono. No sabía que tenía todavía tanta autoridad, tanto peso político en el futuro, en el designio del PSOE, ¿de qué corriente es Tolón? Preguntas a la autologista o sanchista. Tendrías que preguntar. ¿Sabes cuál es? Socialista, sanchista. Bueno, eso lo que dicen de socialista. Sí que forma parte de la actual... A ver, ¿Rejón en Toledo con bono? No está la cámara, ni idea. Ni idea, vale. Señores, no tenemos ni idea, porque como ha dicho Antonio, lo que pase dentro de dos años... Se tiene que buscar un socio, y el índigo de Rejón es un mejor socio. ¿Y Tolón? ¿Seguirá siendo alcaldesa de Toledo? Y yo te pregunto, si no sea alcaldesa de Toledo o candidata, ¿qué puede ser? Depende de lo que sea. Bueno, todo lo que quieras ser fácil. Todo lo que están pensando... Ya fue diputada. Pero es que todo el mundo depende de todo. Mira, cuando uno llega a un cargo determinado, volver a ser diputado de a pie... Señores, queridos amigos, hasta aquí una temporada más. Este braserillo que apagamos al final de junio. La información continuará en verano, porque nunca para, y ese tiempo del análisis, de la reflexión, se toma un descanso para volver, como los estudiantes en septiembre, con las mismas ganas de opinar, de debatir, de informar, y de contar con ustedes. Nuestro saludo especial para todos los políticos que han colaborado como tertulianos de todos los partidos y de distintas visiones de un mismo tema para crear esa pluralidad y diversidad de este programa. El abrazo a los integrantes, a los doctores del braserillo de la salud, tan necesario informativamente para tener una visión más clara de lo que hemos vivido, tanto que tuvimos que parar en algunos momentos críticos por las restricciones sanitarias. Nuestro saludo a los integrantes del braserillo de la economía y, por supuesto, nuestro inmenso agradecimiento a tertulianos que hoy no están aquí, como Javier Semprún, Guillermo Muñoz Flores, Javier Gallego y otros muchos que han hecho posible, junto con Antonio González Jerez, Carlos Bermejo, Carlos Muñoz y Florentino Delgado, una temporada más de este braserillo. Antonio, feliz verano. Igualmente, y que España gane en la Eurocopa. Claro que sí, yo creo que sí, España ganará en la Eurocopa. Yo creo que sí, Carlos Muñoz, feliz verano. Igualmente, un placer, al igual que tenerte aquí, Carlos Bermejo. Muchas gracias por esta temporada y enhorabuena por el programa. Y hasta la próxima, Florentino Delgado, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Yo, igualmente, para todos vosotros, encantado de ver este partido con vosotros y luego saludos a mis pueblos. Y a Luis, mía, Javier, a todos los exámenes, a todo el equipo, comandado, por supuesto, señores, por Ricardo Barrera, que es nuestro, nuestro magnífico realizador que hace un trabajo en improbo y además es extraordinario. En este programa hay mucha gente ahí detrás a los cuales le dedicamos también este braserillo. Nos vamos hasta septiembre con las dos recomendaciones que siempre al concluir les recomiendo. Recuerden, cuídense mucho, por favor, e intenten cada día de este verano ser felices. Gracias. 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 Gracias.